Bueno, nada, bienvenido, buenas noches, de verdad súper complacido que estemos todos aquí esta noche y con esta participación, esperemos se sumen más personas, tenemos registradas alrededor de 90 personas, ya van 55 y bueno, queremos comenzar en tiempo porque realmente es una reunión que tiende a extenderse, sobre todo cuando hay tantas personas, tanto talento y pues todas las personas panelistas que van a estar esta noche con nosotros. Les voy a explicar un poquito la dinámica de la reunión, esta es una reunión más de formato, vamos a decir, tipo webinar, en donde nosotros vamos a escuchar, luego van a venir 10 panelistas que fueron invitados y seleccionados dentro del grupo grande de personas que se les envió email y bueno, ellos van a cubrir diferentes sectores comunitarios, empresariales, de educación, de agricultura, cultural y bueno, es la idea un poco que nos encontremos aquí y que compartamos qué hemos vivido y qué podemos aportar para mañana, ¿verdad? Entonces, la dinámica va a ser esa, vamos a ir presentando y ya luego al final se van a leer las preguntas que recibimos previamente por email, así como las preguntas que ustedes van a ir haciendo a través del chat. En caso que es poco probable que ocurra, pero que ocurra, que se vaya la luz o que tengamos algún tema de conexión, sencillamente nos volvemos a reconectar todos con las coordenadas que ya se dieron, ¿ok? Y bueno, ya les he dicho que por favor, coloquen su nombre y su ciudad y así podemos todos cuando alguien levante la mano o haga cualquier cosa, vernos y saber quiénes estamos, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias una vez más y yo por supuesto tenemos que darle la palabra a quien en este momento nos está representando para que nos dé sus palabras iniciales de saludos y él es el señor Orlando Viera Blanco, les voy a leer un poquito de la biografía de Orlando a quienes no lo conozcan, este, les cuento que tuve que recortarla bastante pero bueno, voy a hacer mi mejor intento, ¿ok? El señor Orlando Viera Blanco es un conocido abogado venezolano y activista de derechos humanos se graduó en la Universidad Católica de Venezuela en Caracas en 1987 continuando sus estudios de posgrado en Derecho Comercial y Propiedad Intelectual y estudios de e-commerce 1996 Practice Legal Institute El señor Viera Blanco completó una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela en el 2010, diplomado en Cultura Comparada y Francofona 2012 en Montreal ha sido profesor de Cultura Comparada así como profesor invitado de varias instituciones internacionales en teoría política y valores democráticos actualmente está terminando un MBA ejecutivo en Westfield Business School Viera Blanco es fundador y socio principal de la firma de abogados Viera Blanco y Asociados establecida en 1989 en Caracas y que tiene sedes en ciudades como Miami, Nueva York, Barcelona, Madrid y Canadá El embajador Orlando Viera Blanco es columnista y escritor habitual durante más de 30 años en periódicos venezolanos como El Universal, entre otros periódicos, medios, sitios web de circulación nacional e internacional Ha escrito más de mil artículos y ensayos sobre análisis político, cultural y aduanero en varios periódicos y portales digitales Igualmente él es vicepresidente latinoamericano de la Asociación Mundial de Juristas y ha sido consejero externo del Comité Permanente de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela Así que bueno, le damos la bienvenida a Orlando Viera Blanco Bienvenido Orlando Y bueno, te dejamos con tus palabras de apertura Bueno, buenas noches Siempre se te olvida decir que soy pelotero Es muy importante en esta dinámica Bueno, bienvenido La verdad, feliz que estemos esta noche con todos ustedes Tenemos una asistencia bien importante Yo he venido aprendiendo que en este tipo de foros lo mejor es escucharlos Hemos tenido muchos años sin una voz que nos represente Hemos tenido muchos años sin alguien, digamos en este caso un embajador A quien ustedes puedan dirigir sus peticiones, sus observaciones Y eventualmente también conocer un poco de la realidad del país Hacia donde vamos con todo este anhelo de la restauración democrática Y la restauración republicana de Venezuela Quiero simplemente comentarles que estoy muy orgulloso del trabajo que hemos venido desarrollando Desde febrero de 2019 como embajadores designados por Juan Guido Realmente al día de hoy yo puedo decir Y así lo comento en presidencia Le comento al canciller Y lo comento a mis colegas Que realmente Canadá es una tacita de plata En términos de organización, voluntariado En términos de organización, voluntariado En términos de entendimiento con el canciller Con la oficina de Foreign Affairs de Canadá En términos de apoyo institucional Y en términos de algunos logros importantes Que hasta ahora hemos podido, digamos, alcanzar Para cada uno de nuestros con nacionales También me gusta decir que más que un embajador Soy un amigo Soy una persona que trata de recibir de parte de ustedes Sus peticiones Tratar de resolverlas Hemos logrado realmente un equipo en conjunto con Álvaro Briceño Donde hemos hecho una labor importante A nivel de IRCC A nivel de Cancillería A nivel de NGOs Y a nivel, en definitiva De todo lo que en este momento Nos compete Para tratar de mantener este apoyo de Canadá Que no es poca cosa Porque Canadá es la bisagra entre América y Europa Que no es poca cosa Porque Canadá es champion en human rights Y recién, ayer, antier El propio primer ministro Trudeau Volvió a ratificar el apoyo a Venezuela Y confirmó el carácter de dictadura De ilegítimo Del régimen de Caracas El carácter legítimo Y reconocido Por parte de Canadá A Juan Guido Márquez De tal manera que Ese ha sido parte de la lucha Es muy significativo Tener, digamos Esa expectativa positiva Esa credibilidad Esa confianza En medio de algunas tempestades Que ya ustedes han conocido de ellas Y bueno Sin mayor preámbulo Quiero primero Darle ya la palabra A nuestros panelistas Del día de hoy Para rápidamente Más tarde Caer en sus preguntas Y que estén muy pendientes Como dicen a veces No se vayan hasta el final No se vayan Porque hoy le tenemos Una muy agradable sorpresa De tal manera que Catiusca Le paso el testigo Y comencemos Con nuestra Digamos Encuentro del día de hoy Buenas noches Gracias Orlando Gracias Bueno Antes de pasar a los panelistas Vamos a dejar Que Álvaro Briseño Les hablo un poquito De Álvaro Él es por supuesto Venezolano Ingeniero químico De la querida Universidad Central de Venezuela Y les voy a hablar Un poquito De su biografía Él posee una maestría En administración pública De la Universidad de Columbia En la ciudad de Nueva York Y logró el programa Ejecutivo en estrategia Y organización De la Universidad De Stanford California Álvaro Es un experimentado Emprendedor Y certified management Consultant Experto en gestión Estratégica Y organización Posee enorme experiencia En asistencia A gobiernos Instituciones multilaterales Empresas públicas Y competitivas Y en el sector Sin fines de lucro Es voluntario Y asesor De amnistía internacional Y actualmente Es voluntario Y chief Of the staff De la embajada De Venezuela Así que Yo voy a dejarle La palabra A Álvaro Quien nos va A ilustrar De Que se ha hecho Donde estamos Y hacia donde vamos Así que Álvaro Bienvenido Ok Bueno En principio Gracias Parte de lo que yo quisiera Digamos Compartir con todos Es Bueno Que en efecto Nosotros A partir de la La Designación De Cuando hubiera blanco Como embajador Que comenzamos a hacer Un trabajo Y lo primero que hicimos Fue Buscar Quienes sabían Quienes Habían trabajado Ya Como venezolanos En Canadá En Asuntos Relacionados Con Venezuela Tanto en lobby Como en Apoyo humanitario Etcétera Y bueno Lo que hemos hecho Es aprender De todos ellos Impulsar Digamos A partir del trabajo Que mucha gente Ha hecho Muchas ciudades Agua Con todo A partir del trabajo De todos ellos Es que hemos venido Digamos Trabajando Haciendo Lo que hemos podido Hacer Pero A dar Entonces Una Una Presentación De una sola página Aunque va a ser De algunos minutos Donde me voy a pasear Desde Donde estamos Como estamos Organizados Y por qué Y cuáles son Los proyectos Que hemos venido Haciendo Así que voy a compartir La pantalla Pero Es imposible Hacer esta presentación Sin Sin antes Sin antes Hacer Un Un reconocimiento Digamos A la cantidad De gente Enorme Que Ha venido Haciendo Trabajo Voluntario Con nosotros Solamente Aquí En esta primera reunión Que tuvimos Hace Como tres semanas El equipo Voluntario Vamos a tratar De hacer De hacer De colocar Los niños Todos Ok Decía que Hace unas semanas Hace unas semanas Estuvimos Reunidos todos Ok Dándole un vistazo Todo lo que habíamos hecho Y bueno Resultó que Sin que todos Estuvieran Podemos reunir 34 voluntarios Trabajando Bueno ¿Dónde estamos Entonces? Lo que nosotros Hicimos El año pasado Fue organizarnos Para poder Atender Las necesidades Digamos Funcionales Del Trabajo De una embajada Una embajada Muy particular Además Porque recordarán Ustedes Por decisión De Canadá Ok Como País Anfitrión Nosotros Venezolanos Como país Visitante Digamos Según la Convención De Viena De Asuntos De Relaciones Informáticas Y Consulares Tomó la decisión De convivir Con los dos mundos Pues con el mundo Donde seguían Dando servicio Algunos funcionarios Del gobierno Legítimo Y Nosotros Ok En la cabeza De nuestro embajador Reconocido Por Canadá Y Reconocido Por la corona Ok Bueno Lo primero Que nosotros Hicimos Fue Buscar Trabajar Para Ver una voz Ok Esa voz Particularmente Que nada Tiene Idiomas De manera Que bueno Que Lo primero Que hicimos Fue montar Un equipo De comunicaciones Un equipo De trabajo De comunicaciones Lo que buscaba Era Digamos Tener esa voz Por supuesto Entonces Eso venía Acompañado Con El esfuerzo De traducción Para poder Estar En Esos Tres idiomas Ok Es una tontería Pero Realmente No lo es Porque Resulta Que es muy Importante En Canadá Poder Tener Presencia Sin Quien El Inglés O El Francés No Aparte De eso Nosotros También Entendimos Que Tenemos Que Tener Una Presencia Y Un Conocimiento Y Una Fortaleza Una Capacidad En el Área Legal Particularmente Inmigratoria Igualmente Tener Presencia En las Redes Y Atender Los Ciudadanos Todas Estas Áreas Han Sido Cuiertas Con Personas Voluntarias Como Uno ¿Verdad? Con Un embajador Que es Voluntario Y Aquí Posiblemente Tengamos En Comunicaciones Nueve Personas En Traducciones Catorce En Legal Inmigración Una Siete Quizás En Redes Un Equipo Más Compacto Y En Atención Ciudadanos Un Grupo Bien Importante De Voluntarios Pero Todo Esto Hacía Sentido Hacia Los Objetivos Básicos Que Nosotros Teníamos Al Frente Y Era En Principio Trabajar Sobre Los Inmigrantes Venezolanos En Canadá Nosotros Mismos Muchos De Quienes Estamos Acá Somos También Canadienses Que Había Todo Un Tema De Inmigración Que Había Que Atender Pero También Había Un Tema Muy Importante De Refugio En Canadá Ok Y El Año Pasado Recordaremos Todos Que La situación Estaba Un Poquito Como Complicada Digamos Para El Área Para Los Refugiados Algunos En Cuales Podían Tener Hasta Amenazas De Ser Deportados Ok Ok Pero También Nosotros Tenemos Como Objetivo Básico El Trabajo Sobre Los Refugiados Fuera De Canadá Es 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 Y Que Están Con 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 La Categoría Digamos De Organizaciones Unidas De Refugiados Fuera De Venezuela Y Por Supuesta Estaba También Como Un Objetivo Básico La Atención De La Gente La Atención Nuestra La Atención Consular Cada Una De Estas Cuestiones Fue Digamos Atendida Con Sus Características Particulares Y Entre Ellos Debo Cire Pero Pero Claramente Que En Más Que Los Trámites Consulares Que No Estábamos En Capacidad De No Teníamos Conexión Con No Tenemos Conexión Con Los Sistemas De Caracas Y Del país ¿Verdad? Con Sistemas Que Estaban Dominados Por El Gobierno Usurpador ¿Verdad? Por El Regimen Usurpador Nosotros Teníamos Que Dar Con Todo Respuesta A Una Cantidad De Necesidades Que Había En 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 Venezolanos En Canadá Pero Todo Esto También Estaba Dándose En Un Ambiente Donde El Tema Humanitario En Venezuela Había Explotado Y Era Demasiado Importante En Enfocarse También En La Ayuda Humanitaria De Más Que También Parte Del Esfuerzo Que Hemos Hecho Por Supuesto En Compañía De La Diaspora Venezolana Es El Tema De La Ayuda Humanitaria Central En Todo Esto Era Por supuesto Y Sigue Siendo El Papel Es Un Objetivo Estratégico Que Nosotros Hemos Buscado Cubrir Y Que Particularmente En El Embajador Ha Tenido No Ha Tenido Descanso Día Y Noche Y Semana Y Finas De Semana Y El Papel De Canadá En la crisis de Venezuela No Solamente Apoyando Formalmente Asuntos Como El Grupo De Lima Sino Buscando Que Canadá Sea Precisamente Esa Bisagra Que Mencionaba Nuestro Embajador Pero También Que Canadá Tenga Con Todas Autoritas Que Posee Tuviera Una Cada vez Más Intensa Actividad Sobre Venezuela Y Esto Es Un Foco Muy Importante De La Gestión Y Siento Que Ahí Ha Habido Con Varias Otras Áreas Como Refugiados Por Ejemplo Para Evitar Que Ser Deportados Habido Ahí Logros Importantes Sin Ninguna Duda Un Objetivo Estratégico También Para Nosotros Ha sido La Movilización De La Diácora No Solamente Porque Es Importante En Sí Mismo Sino Porque Además Tiene Un Efecto Enorme O Puede Tener Un Efecto En La Ayuda Humanitaria Como Ha Venido Comenzando Básicamente Desde La Diáspora Organizada En Todas Las Ciudades Con Todas Las Organizaciones Que Tiene Pero También Porque La Diáspora Puede Ya Ha sido En El Pasado Importante Para Que Canadá Tome Posiciones En Ciertas Posiciones En Materia De Política Exterior Y Política Interior Sobre Venezuela Y Porque Efectivamente La Diáspora Tiene Un Rol Muy Importante Para Para Empujar A Que Canadá Siga Digamos Este Y Aumente Su Impacto Sobre Venezuela Tan sencillo Como Que Por ejemplo Buena Parte De La Diáspora Está Conformada Por Canadienses Ciudadanos Canadienses Que Tienen Además Entonces Dos Gobiernos Y Tienen Un Gobierno En Su Pasado Y En Su Presente Que Venezuela Y En Su Presente Y En Su Futuro Tiene Un Gobierno Como Esa bisagra También Importante Y Para Nosotros Ha Sido Clave Allá Hay Un Trabajo Pendiente En No Sin Ninguna Duda Pero Otro Objetivo Estratégico Clave Era El Rescate Del Rol De La Embajada Y De La Representación Del Gobierno Legítimo Y De La Asamblea En Canadá Y Eso Ha Sido Un esfuerzo Bien Importante Que Ha estado En Cabeza Por Supuesto De Nuestro Embajador Y Que Ha Sido Una Bandera Un Esfuerzo De Todos Los Días Frente A Todas Las Instancias De Gobierno Tanto De Canadá Como Extranjeros Acá En Sus Relaciones Con Con Sus Pares Tanto Regionales Como De Europa Ese Rescate Del Rol De La Embajada Que Se Siente Que Hay Un Embajador Ha Sido Un Objetivo Estratégico Fundamental Y Por Supuesto Se Hiciendo Acompañado También Con Algo Que Es De Pero Grullo Y El Rescate De Los Inmuebles De Venezuela En Otagua Que Está Conformado Básicamente Por La Embajada Que Todavía Está El Régimen De Maduro Y La Residencia Del Embajador Lo Que Hace Que Nuestro Embajador No Pueda Vivir En Otagua Y Que Por So Nosotros No Tengamos Ese Centro Vital Que Debemos Nosotros Tener Para Poder Operar Bien En El País Pero Adicionalmente Hay Objetivos Estratégicos Que Yo Estoy incluyendo En Otras Presentaciones En Otras Ciudades Pero Yo Siento Que Es Justo Mencionarlo Por El Enorme Esfuerzo Que Se Ha Venido Haciendo Y Se Trata Es Del Tema De La Justicia Internacional En Donde Nuestro Embajador Particularmente Ha Tenido Un Rol Muy Importante El Tema La Justicia Internacional Contó Que No Es No Es Un Tema De Resolutorio De Corto Plazo Es Demasiado Importante Ok Y El Tema De La Justicia Internacional Unido A Que Estamos En Canadá Y Que Canadá Particularmente Ha Tenido Un Rol Importante Denunciando Al Régimen De Maduro En La Corte Penal Internacional Para Nosotros Es Estratégico Que Eso Siga Siendo Digamos Parte Del Trabajo Usted Se Preguntará Pero Y Cómo Ustedes Han Venido Haciendo Para Poder Acometer Todas Estas Cosas Y Otras Bueno Nosotros Nos Organizamos Por Proyectos Parte De La Mentalidad Del Equipo Que Está Acompañando De La Decena De Personas Que Están A Orlando En Este esfuerzo Es Que Nosotros Trabajamos Para Resolver Para 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 Terminar Las Cosas No Estamos Digamos Acá No Somos Un Grupo De Académicos Escribimos Papers Hacemos Cosas Terminamos Este Aún El Paper Lo Terminamos Bueno Nosotros Creemos Que Es Fundamental El Trabajo Por Proyecto Y Que Tiene Que Ser Parte Del Esfuerzo Nuestro Sobre Todo Porque Estamos Un Esfuerzo Impresionante De Montar Cosas De Crear Cosas No Es Que Nos Estamos Acá En Una Embajada Que Tiene Todos Estos Programas Corriendo De Hace Treinta Años Como Puede Ser La Embajada Alemana Sueca Canadiense Etc Es Una Que Estamos Haciéndola Desde Cero Desde Todo Destruido Bueno Que Hicimos Bueno Montamos Equipos De Trabajo Que Trabajan Por Proyectos Y Bueno Ahí Lo Primero Que Hicimos Fue El De Los Trámites Consulares Planteándonos Bueno Ok Y En Esta Situación De Qué Manera Nosotros Podemos Dar Trámites Bueno La Única Manera Es Darlos Online Ok Y Entonces Montamos Un equipo De Trabajo Que Identificó Cuáles Eran Los Trámites Que Se Podían Dar Online Y Ahí Se Han Identificado Varios Ok Este La Fede Vida Documentos De Viaje Hay Varios Verdad Que Por Supuestos También Están Y Coinciden De Una Manera Importante Con Lo Que Está Dando Nuestra Embajada En Estados Unidos Ok Eso Se Va A Montar En La Web Ok Así Como Está Montada En Estados Unidos Estamos En Ese Proceso En Este Instante Ya Los Trámites Están Definidos Estamos En El Proceso De Montaje De Eso En La Web Que Eso No Es Sencillo Pero Bueno Se Va Se Está Haciendo Este Los Trámites Por Supuesto Son Todos O Serán Todos Aquellos Aparte De Los Que Están Establecidos Ahora ¿Verdad? Están Identificados Serán Todos Aquellos Que Sirvan Efectivamente A Los Venezolanos Y Por Supuesto Demos Por Descontado Que Los Trámites Que Nosotros Vayamos A Hacer No Van A Ser Validados Por El gobierno Usurpador Ok De manera Que Tendrían Que Ser Solo Aquellos Que Sean Efectivamente Aceptables Digamos Por Todos Nosotros También nos planteamos Poder Entender De Que Se Trataba El Tema De Refugiados Entonces Bueno Montamos Igualmente Un Equipo De Trabajo Que Auscultó Analizó En Profundidad El Tema De Los Refugiados El Tema También De La Inmigración Para Poder Hacer Frente De Una Manera Responsable Como Gobierno Al Gobierno De Canadá Como Mencionaba Orlando D'Omira Blanco Hemos Estado En Trabajo Enorme Intenso Con IRCC Que Es Immigration Refugee And Citizenship Canada Y También Con GAC Que Es Un Es Importantísimo Para Poder Abogar Por Los Venezolanos Pero Para Poder Abogar Por Los Venezolanos De La Única Manera Es Entendiendo Cuál Es La Situción De Que Montamos Un Equipo Trabajo Que Es Un Trabajo Es 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 Con Personas Muy Conocedoras Del Técnico Ok Y Es A Partir De Ahí Que Nosotros Pudimos Y Lo Digo Sin 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 Más Orgullo Que Arrogancia Pudimos Sorprender Al Gobierno Canadiense Con Una Cantidad De Propuesta Y Una Solidez En Las Palabras Nuestras Ok Porque Venimos Acompañados De Estudios Que Nuestra misma Gente Había Hecho Ok Un Proyecto Importante También Que Está En Marcha No Se Ha Concluido Y Que Está Digamos Organizándose El De Rescate De Los Assets Que Ya De Suyo Es Un Tremendo Proyecto Porque Va A Incluir Inventarios De Activos Inventarios De Sistemas Inventarios De Inmuebles Etc Etc Eso Se Va A Hacer Con Un Equipo Que Tenemos En Otagua También Repito De Voluntarios Y Su Trabajo De Una Manera Pro Bono Igualmente A partir Del Esfuerzo Que Hicimos De Entender La Dinámica De Los Refugiados Es Que Nos Planteamos Hacer Entonces Un Esfuerzo Importante Para Que Se Pudiera Traer A Canadá Refugiados Identificados Venezolanos Identificados Por Naciones Unidas Que Se En Fuera De Canadá Y Fuera De Venezuela Solamente Para Dar Un Dato De Los 5 Millones 100 Mil Movilizados Que Han Tenido Que Huir Del País Ok Alrededor De 60 Mil 70 Mil Son Refugiados Es una Cifra Pequeña La De Los 5 Millones Pero Sin embargo La Pregunta Que Nos Hacíamos Era ¿Qué Está Haciendo Canadá Para Darle Salida Digamos Así Como Lo Hizo Para Siria Y Para Zimbabue Etc ¿Qué Pudiera Ser Canadá Para Este En Este Trayecto Es que Eso es Imposible Hacer Si no Hay una Campaña De Awareness Que Eleve El Nivel De Conciencia El Nivel De Conocimiento El Recall De La Sociedad Canariense Sobre El Tema Venezolano Y Entonces Eso Es una Tarea Que Estamos Organizando Y Que Va A Ser Sumamente Importante Todo El Mundo Nos Decía Miren Aquí No Hay Salida Aquí No Manera Masiva Aunque No Sea En El Estilo De Los Sirios Pero Que Traigan Un Buen Número De Venezolanos Que Se Encuentran Fuera De Canadá Y Fuera De Venezuela Traerlos A Canadá Como Refugiados No Hay Manera Que Eso Pueda Ocurrir Con El Nivel Tan Bajo De Percepción De La Situción Venezolana En Canadá O Ustedes Hacen Algo Para Aumentar Ese Nivel De Conciencia Y De Información Si Quiera Sobre Venezuela O No Va Ocurrir Nada Y Entonces Nos Planteamos Hacer Esa Campaña De Awareness Ok Como Parte También Del Esfuerzo Que Nosotros Hemos Venido Haciendo Y Eso Aquí Una Característica Importante Del Esfuerzo Que Venimos Del Tono Que Les Queremos Poner Las Cosas Es Que Cuando Desde La Embajada Identificamos Alguna Necesidad Muy Importante Que No Se Esté Atendiendo Por La Diáspora Bueno Montamos Equipos De Trabajo Como Para Ser Una Incubadora De Esa Idea Y Luego Lanzarla A La Sociedad Civil Bueno Eso Fue Lo Hicimos Nosotros Con La Casa de Venezuela Habíamos Pensado Inicialmente Como Si Fuera Una Cantidad De Casas De Sitios Donde Se Presta Servicio A Los Venezolanos Pero Que Luego Bajamos La Ambición Para Colocer Una Super Web Donde Estre Toda La Información Posible Útil Para Los Inmigrantes Y Para Los Refugiados Eso Se Ha Venido Lanzando En Estos Días Ya Está Lanzada Y Bueno Es Parte Del Es Haciendo La Podrán En lacasade Venezuela .ca lacasade Venezuela .org Y lacasade Venezuela .com Parte Importantísima Para Nosotros Y Muy De La Mano Con Objetivos Estratégicos Fue La Necesidad De Incidir En El House Of Commons Y En Senado Porque Ahí Se Toman Demasiadas Decisiones Importantes Y Es Demasiado Importante El Parlamento En Una Sociedad De Una Democracia Parlamentaria Como La Nuestra Con La De Canadá De Manera Que Aprendiendo También Y Tomando En Cuenta Todo Lo Que Habían Hecho Innumerables Venezolanos Que Han Ten Relaciones Excelentes Con El Parlamento Que Han Hecho Posible Que Haya Decisiones Del Parlamento Declaraciones Etcétera ¿Verdad? Del Parlamento Bueno A partir De Todo Eso Nos Nos Planteamos Montar Un Que Se Montara Un Equipo De Un Grupo De Parlamentarios Canadienses Amigos De Venezuela Y Eso Lo Venimos Trabajando Y Bueno Lamentablemente Nos Llegó El COVID Pero El 9 De Febrero El 9 De Marzo Iba Lanzarse Ok Bueno No Se Lanzar Pero Se Lanzará Y Al Final Es Un Grupo Parlamentario Donde Están No Solamente En PIS Sino También Están Senadores Que Va A Hacer Un Un Fuelle Con Que Nosotros Vamos Poder Digamos Impulsar Medidas Hacia Venezuela Ese Grupo Parlamentario Está Conformado Por Supuesto Por Es Es Multimartidista ¿Verdad? Y Al Menos Ya Tenía Para Principios Y Cuatro Del Liberal Ojalá Que Sea Paritario De manera Que Los Liberales Busquen La Manera De Meter Cinco Más Ok Pero Aparte De eso También Entonces Hemos Estado Y Estoy Concluyendo Nosotros Hemos Estado Pensando También En El Día Después Nosotros Estamos Convencidos De Salga Mejor Lo Mejor Posible En Su Proceso De Recuperación Ok Esa Adicción Tiene Que De Alguna Manera Cristalizar En Grupos De Trabajo En Proyectos En Estructuras Ok Que Permitan Que Eso Se Empiece Digamos Como A Construir Desde Ahora Y Entonces Ahí Aparece La Cámara Canadiense Venezolana De Comercio Yo Fui Miembro Por Como 10-15 Años De La Se Dio La Coincidencia De Que Aquí Apareció Gente Que Estaba Por Allá Y Bueno Al Final Es Que Montamos Estamos Montando La Cámara Canadiense Venezolana De Comercio Aquí En Canadá De La Mano Con La Cámara Venezolano Canadiense Que Está En Venezuela Para Que Bueno Para Hacer Todo Lo Posible Para Prepararnos Y Preparar Las Provincias Y Preparar Los Grupos De Trabajo Y Preparar La Voluntad De Muchísima Y La Capacidad De Muchísima Gente Para Ver Qué Hacer Después De Que Retome Nosotros El Gobierno Ok Y Al Final Es Qué Es Lo Que Cada Una De Las Provincias Puede Hacer Ya Por ejemplo En Halifax Apareció Que Podían Ayudar En Una Cantidad De Áreas Desde Pesquería Hasta El Área Naviera Etc Ok Lo que Queremos Es Plantear Rojera De Qué Manera Nosotros En Lo Personal Y Profesional Pero También Las Provincias De Donde Somos Nosotros Podía Ayudar A Venezuela Ok Y Ahí Entonces Cierro Diciendo Que Es Fundamental Y Estamos Propiciando Y Estamos Estamos Impulsando La Creación De Grupos Profesionales Ok Por Sectores Que Se Planteen Qué Es Lo Que Podemos Hacer Por Venezuela Ok Cierro Aquí Dándoles Gracias En Principio La Oportunidad Que Hemos Tenido De Nuestro Embajador De Contar Con Nosotros Y De Confiarnos Ok En La Tarea De Hacer Todas Estas Cosas Y Sin Ninguna Duda Reconozco Dos Cosas Fundamentales Una Que Nosotros Estamos Elaborando Sobre El Trabajo De Muchos Venezolanos Que Ya Han Hecho Algo En Canadá Y Dos Que Nosotros Estamos Elaborando Es A Partir Del Es Impresionante De Un Número Que Además Tiene Que Crecer De Voluntarios Ok Gracias Muchas Gracias Álvaro Por Tu Intervención Bueno Seguidamente Tendríamos Que Pasar Con Los Panelistas Pero Antes De Eso Yo Quisiera Hacer Como Un Resumen Porque Generalmente En Estas Reuniones El Tipo De Preguntas Que Recibimos Siempre Tienen Que Ver Con Lo Que Son Servicios Consulares Los Pasaportes Las Visas Los Temas De Visas De Ayuda Humanitaria Y Qué Puede Hacer La Embajada O Directamente El Embajador Para Para Ayudar Nuestras Familias Que Están Afuera Del País Hay Casos Realmente Muy Críticos Muy Graves Para Poder Digamos De Alguna Manera Agilizar Esos Procesos Entonces Esto Es Algo Que Nos Ha Ocurrido Con Todas Las Provincias Es Muy Normal Que Ocurra Y Pues En Relación A eso Hay Dos Cosas Que Queremos Una Es Que Ya Se Ha Llamado A La Comunidad A Que Se Registran En Lo Que Se Llama El Consulado La Embajada Venezuela En Canadá Para Servicios Consulares Ya Existe La Página Web Para ello Está Todo En el Chat Así Como También Se Coloca Información De Que Es Lo Que Se Ha A Esto La Otra Inquietud Que Siempre Tenemos Y Álvaro Y Orlando Lo Saben Es Si Allá Hay Una Fecha Determinada Para Tomar Los Activos En Este Caso Los Consulados Las Embajadas De Canadá Entonces Yo Quisiera Que Orlando Y Álvaro Construyeran Un Poquito En Relación A Esta Gran Inquietud Que Sabemos Que Es General De Toda La Comunidad Antes De Pasar Con Los Panelistas Y Cualquier Información Vayan A La Página De Embajada De Venezuela En Canadá .org Y Ahí Van A Recibir Hay Una Sección De Preguntas Frecuentes En Donde También Van A Recibir Mucha Información Con El Tema De Pasaportes Y Visas Así Que Bueno Orlando La Pregunta Es Cómo Puedes Tú Directamente Como Embajador Ayudar A Las Familias Venezolanas Para Que De Los Funcionarios Que Quedaban Aún En Otagua Del Regimen De Maduro Para El Mes De Julio Quedaban Un par De Funcionarios Quizás Un Dos o Cuatro Dos Parejas Que Estarían Siendo Objeto De Una No Renovación De Su Acreditación Y Finalmente Quedaría Únicamente La Acreditación Del Señor Luis Acuña Quien Funge Como Ministro De Negocios Del Régimen Y Que Sigue Ocupando La Residencia Y Que Además Ocupa La Embajada De Venezuela Notable Los Servicios Consulares Es Uno De Nuestros Desafíos Y Retos Podemos Por lo Pronto Brindar Servicios Consulares Muy Básicos No Los Que Más Necesitan Precisamente Los Venezolanos Como Fe De Muerte Y Este Otros Servicios Que Queríamos Que Queremos Prestar Obviamente En Terminos En Terminos De Identidad Aún No Es Posible Hemos Estado Impulsando La Posibilidad De Que Los Embajadores De Guaidó Inmitan Pasaporte Esa 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 Pasaporte En La Comunidad De País Que Nos Responda Y En Cuanto A Tu Pregunta Bueno Lamentablemente En Este Momento Te Repito Tenemos Serias Limitaciones Para Brindar La Totalidad De Servicios Consulares Que Queremos Prestar Si Es Importante Que Se Registren En El Servicio Consular En El Registro Consular Que Hemos Iniciado A Traver Nuestra Página Web Porque Es A Través De Ese Servicio Consular Donde Nosotros Podemos Eventualmente Primero Que Nada Saber Cuántos Venezolanos Tenemos En Canadá Tenemos Que Manejar Una Data Con Cierta Precisión Estamos Tratando De Solicitarle A Canadá También Regímenes Especiales Sobre Temas Como Acabas Tu De Comentar De Activar Que Se Llaman Los Programas De Residencia Por Concepto De Reunificación Familiar O Por Ayuda Humanitaria Son Temas Que Son Una Agenda Continua Nuestra Juntamente Con El Equipo Con Álvaro La Cabeza Y Pues Nada Es Una Lucha Que Tratamos De Reivindicar Porque Ciertamente Los Números Podrían Ser Mejores Y No Solamente Hablamos De Reunificación Familiar Por Cuestiones De Compasión De Ayuda Humanitaria Por Temas De Reunificación Familiar La Simple Visa De Turismo Para Nuestros Visitantes Y Para Nuestra Gente Que Quiere Venir A Canadá Y Que Tenemos Un Rechazo Importante De Esto Y Que Han Habido Casos Que Realmente A lo Menos Son Lamentables Donde Por ejemplo Nuestro Julio Borges Artista Venezolano De 88 Años Le Fue Negada La Visa De Turista Por Temor A Que Se Queda En Canadá Tal Manera De Que Esta Ha Sido Parte De Nuestra Lucha Y Es Parte También De Nuestra Misión Si Álvaro Quiere Complementar Algo Sí Bueno Muy Sencillo Nosotros Vamos a Prestar Todos Aquellos Trámites Aún Antes De Que Termine La Sotación Que Les Sean Útiles A Las Personas Acá Y Básicamente Serían Aquellos Trámites Que Le Permitan Realizar Gestiones En Las Que La Otra Contraparte No Sea El Gobierno De Maduro Porque No Lo Va Validar No Le Va Dar Validez Ok Pero Por Ejemplo Frente A Compañías De Seguro En Venezuela Etc Verdad Los Trámites Nuestros Si Pudieran Digamos Ser Digamos Válidos Ok Eso Por Un Nosotros En el Equipo De Trabajo Nuestro Identificó Al menos Fe De Vida Fe De Muerte El Trámite El Documento De Viaje Ok Y Y Y El Registro Consular Como Los Los Básicos Ok Eso Se va A poder Dar Esperemos Nosotros En unos Meses No Puedo Asegurar Que Sea En Cuestiones De Semanas Porque Hemos Terido Muchísimos Problemas Con Las Páginas Web Del Gobierno Nuestro Ok Por Falta De Recursos Falta De Financiamiento Toda Una Cantidad De Ok Pero Yo Si Quería Referirme Al Tema De La Embajada Nosotros Hemos Sido Bien Responsables En La Manera De Enfrentar Este Tema De Los Asset De La Embajada De Los Inmuebles Ok Y Siendo Un Punto De Como De Honor Nuestro ¿Verdad? Retomar Esos Asset Esos Inmuebles Eso Solamente Se Hacer Con La Autorización Y Con La Ayuda Del Gobierno De Canadá El Gobierno De Venezuela Digamos La Embajada Es Visitante En Un País Anfitrión Ok Nosotros No Podemos Hacer Lo Que Nosotros Creemos Que Debemos Hacer Únicamente Independientemente Del Gobierno De Canadá Eso Tiene Que Ser Autorizado Desde La A Hasta La Z Por El Gobierno De Canadá Cosas Tan Sencillas Por De La Embajada La Seguridad Externa De La Embajada Eso Es Responsabilidad Según La Convención De Viena De Asuntos De Relaciones Diplomáticas Eso Es Responsabilidad Única Del Gobierno De Canadá De manera Que El Gobierno Canadá No Se Va A Lanzar En Ninguna aventura Ok Y Nosotros menos Nosotros podemos Repetir Acá Cosas Que Han Pasado Lamentablemente En Otras Representaciones En Costa Rica Nosotros No Podemos Tomar Eso A Lo Macho A Lo Bravo Porque Eso Va a Ser Única Y Exclusivamente Realizado Siguiendo Las Normas Que Nos Fija La Convención Y Dentro De Un Acuerdo Con Global Affairs Canada De Manera Que Nosotros Por Supuesto Nosotros Venimos Insistiendo En Esto Nosotros Venimos Preparándonos En Esto Esto No Nos Agarrar A Nosotros De Sorpresa Ok Como Tampoco Va a Ser Una Sorpresa Que Mañana Es El Día No Eso Va a Ser Anunciado Va a Ser Manejado Con Al Menos Unos Meses Antelación Ok Estamos Al Menos A Meses De Que Eso Pueda Ocurrir Muchas Gracias Álvaro Bueno Vamos Ahora A Lo Que Estamos Esperando Todos Y Es Escuchar A Todos Estos Panelistas Sensacionales Que Dijeron Que Sí Y Para Eso Pues Nosotros Tenemos Una Afitriona Que Ella Es Jessica Claude Jessica Es También Este Una Bienvenida Bienvenida Muy Especial Al Embajador Claudio Sandoval Embajador De Honduras Que Está Despía Esta Noche Porque Quiere Ver Cómo Que Nos Organizamos En Canadá Para Hacer Lo Mismo En Honduras Bienvenido Bienvenido Gracias Gracias Embajador Aquí estaremos Prestando Atención Y Aprendiendo Les Felicito A usted Y a su Equipo Gracias Seguimos No Para Nada Bienvenido Embajador Este Ok Les decía Que vamos A hablar Ahora Con los Participantes Que Tenemos Una Voluntaria Esclava Jessica Quien Ha He 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 Trabajo Excepcional Y Estaba Trabajando Con Nosotros Y Ella Va A Ser Ahora Quien Va Llevar La Batuta Presentando A cada Uno De Estos Ponentes Lo Único Que A 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 el papel de mala, que no me gusta pero me toca, tenemos por razones de tiempo pedirles que por favor seamos muy en los tres minutos que les pedimos, reconocemos que tres minutos tal vez no es tiempo suficiente para expresar todo lo que queremos decir, pero sin duda algunas son tres minutos de oro y yo sé que ustedes van a poder poner allí lo que quieren, ¿ok? Yo tengo un cronómetro conmigo que lo voy a tener encendido, tiene una alarma que no es muy simpática que digamos, obviamente si hay una idea importante, una idea importante que se esté desarrollando, no nos vamos a aportar pero sí les pedimos por favor que nos mantengamos en el tiempo para poder cumplir con la agenda, ¿ok? Entonces bueno, yo les voy a hablar rapidito de quién es Jessica, ¿verdad? Jessica obviamente, por supuesto, es de Venezuela y ella es hija de madre venezolana del estado de Anzuategui, pero su padre es canadiense Jessica, ella nació en Kingston, Jamaica y llega a Venezuela a los dos años de edad vive en la ciudad de Valencia hasta que se graduó de bachillerato ella es una profesional en el área de educación y completó su licenciatura en relaciones internacionales y ciencias políticas en el Duke University de Jamaica y acabó de cursar y completar el diplomado en Tissot en la Universidad de Toronto. Trabaja como docente en la escuela internacional en el prestigioso International Baccalaureate Program por más de diez años y actualmente trabaja como profesora en el Senica College donde también desempeña un rol de asesoría a los estudiantes en sus programas o secundarios. Así que bueno Jessica bienvenida y adelante. Ok, gracias Katiuska y buenas noches a todos estoy muy complacida de estar aquí con ustedes esta noche en específico he hablado con varios de ustedes porque los he estado motivando para que presenten hoy en la noche y les puedo decir que tenemos muchos destacados presentadores aquí en Toronto miembros de la comunidad venezolana que realmente han dejado a Venezuela muy en alto. De hecho, cuando empezamos a planear este evento nos vimos con la necesidad de alargar el evento una hora más porque sabíamos que íbamos a tener muchos presentadores profesionales venezolanos que tienen cosas muy interesantes que compartir con la comunidad venezolana. Y bueno, gracias Katiuska por esa introducción. Sí, yo soy una venezolana más por el mundo de mamá venezolana y padre canadiense. Me crié en un hogar multicultural como muchos venezolanos pero sí, pasé gran parte de mi vida y los años más importantes de mi vida en Valencia, Venezuela y bueno, como ustedes lo sabrán muy bien uno siempre añora el regreso a Venezuela. Bueno, para empezar las presentaciones de hoy yo preparé una pequeña lámina seré breve porque hay muchos presentadores esta noche y mi lámina se trata precisamente del tema de la educación. a través de mis 10 años como educadora he trabajado con todas las edades. He trabajado con niños desde el preescolar hasta adultos que están cursando posgrados y realmente ha sido fascinante para mí ver los cambios en la educación actual. y bueno, preparé una sola lámina para compartir con ustedes hoy en la noche que pienso que resaltan los temas que deberíamos de considerar para la Venezuela del futuro. este, por supuesto, no es posible derivar conclusiones aquí hoy en la noche por falta de tiempo pero sí quería resaltar unos puntos que debemos de tener en mente para el regreso a Venezuela. voy a compartir pantalla con ustedes y voy a sencillamente compartir mis puntos esta noche. Bueno, como les iba diciendo he trabajado con todas las edades este, no es usual en la educación que esto ocurra pero por alguna razón yo lo he podido hacer y me ha sido muy ventajoso. y bueno, este, cuando pensé en los temas que quería exponer con ustedes hoy en la noche pensé en varias cosas que se manejan en mi diario en el día a día en mi ambiente de trabajo de cosas que se conversan sobre los cambios que vienen en la educación. este, una de las cosas que sucede actualmente es el colapso del estudio de las artes y las humanidades a nivel universitario. este, es un fenómeno que hay que considerarlo en la Venezuela del futuro este, parece ser este, la percepción es que no existen trabajos para las artes y las humanidades y bueno, esto se ha convertido en un ciclo vicioso en el cual los jóvenes tampoco quieren tomar clases en las artes y las humanidades tampoco. este, ha sido un fenómeno que ha marcado muchísimo sobre todo en las universidades de los Estados Unidos donde ahora hay facultades en las áreas de artes y humanidades que no consiguen tener suficientes alumnos y no, y por ende no consiguen tener suficiente presupuesto para sus programas. entonces, de manera que esa es esa es una de las tendencias de la educación a futuro. La otra tendencia es el surgimiento de todo lo que tenga que ver con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esto, a partir de la demanda de los jóvenes que ven que la mayoría de los trabajos del futuro están en estas cuatro áreas y también tiene que ver otra vez se vuelve el fenómeno del ciclo vicioso. Este, los jóvenes eligen las clases que ellos piensan que les van a dar futuro empleo y de cierta manera las universidades, los técnicos superiores y todas las casas de educación se informan a través de los alumnos y que quieren tomar y por ende hay más clases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática que nunca. La otra cosa y me imagino que todos lo estarán viviendo en carne propia ahorita es el surgimiento de la educación a distancia. Este, especialmente para todos los padres que estén aquí en el Zoom me imagino que habrán vivido con sus hijos todo lo que es manejar la educación a distancia y todo parece indicar que la educación a distancia está aquí para quedarse y todas las instituciones de educación van a resaltar programas a distancia donde puedan y mantener la mínima cantidad de programas en persona. este, este es otra área donde tenemos que estar bien pendientes para la Venezuela del futuro y una de las cosas que yo me pregunté esta noche este, trabajando estos puntos para ustedes es, ¿está Venezuela equipada para manejar una plataforma de educación a distancia? luego, este, está todo el tema que me imagino que todos los emprendedores y todas las personas que están con nosotras hoy en la noche lo manejan muy bien y se trata de los cambios en el mundo laboral el surgimiento de la inteligencia artificial y en relación a este tema en la educación en particular hemos llegado a un punto en que se nos hace difícil pronosticar cuáles van a ser los trabajos del futuro y cómo podemos mejor preparar a nuestros jóvenes a nuestros muchachos para tener esas ocupaciones en el futuro luego, existe un incremento en la popularidad de las micro credenciales y me imagino que también habrán tenido experiencias en el que han percibido que ahora hay muchas cosas que se pueden aprender en corto tiempo en el college donde yo trabajo actualmente se maneja una cifra de que hace veinte treinta años un docente o una persona que se había graduado en una universidad mantenía un conocimiento que le duraba diez años de vigencia a lo mejor quince si tenía suerte ahora lo que se pronostica para el futuro es que cualquier persona que se gradúe en la universidad o en un técnico superior solamente va a tener conocimiento con dos años o menos de vigencia de manera de manera que este se plantea que en el futuro a lo mejor vamos a tener que estudiar continuamente y luego el último punto para resaltar con ustedes esta noche es la las adquisiciones corporativas del sistema educacional compañías como Microsoft Google Cisco todas están entrando en el mundo de la educación y bueno estos son los puntos que quería compartir con ustedes son reflexiones a pensar para nuestra Venezuela del futuro y bueno estoy muy emocionada en pensar en este regreso a Venezuela y también en el reto de poder considerar todas estas cosas cuando lleguemos al momento de implementar estos cambios importantes a nivel mundial en Venezuela y bueno muchísimas gracias dejo de compartir la lámina con ustedes y nos pasamos a otro presentador esta noche gracias y bueno este me parece que la educación es un punto tan importante del cual hacemos muchas cosas en esta vida y bueno este me complace mucho presentarles esos puntos para empezar los presentadores esta noche este tenemos tres segmentos para nuestros presentadores este los primeros presentadores que van a hablar son miembros de nuestra comunidad que se han destacado en la organización este de las acciones cívicas tenemos a Cristina Pulido a María Ángel Urdaneta y a Mario Mills que van a hablar de sus trabajos en sus áreas en sus respectivas áreas este para empezar tenemos a Cristina Pulido y Cristina te voy a hacer una pequeña introducción Cristina es bien conocida en nuestra comunidad por muchos es licenciada en comunicaciones maestría en la Universidad Central de Venezuela tiene diplomado en negocios de Centennial College y trabajó por muchos años como periodista y comunicadora social aquí en Toronto se ha destacado por ser un miembro de nuestra comunidad que organiza eventos entonces Cristina te paso la palabra Hola muchas gracias Jessica y sin retrasar más esto pero ni por un minuto más tratando de usar bien mi tiempo yo quiero decirle a todos los que están asistiendo a este evento que yo mi presencia en este panel es porque yo organizo una agrupación que desde el año pasado se planteó consultar a la diáspora y una diáspora sin distingo sin para dar respuesta a problemas que se detectaran como relevantes para y existentes entre los venezolanos radicados en en el GTA y en las zonas aledañas del GTA porque eh que nos conduce a esto es el agotamiento de la improvisación como en esta conversación eh aquel día también nos preguntábamos aquí están todos los que son aquí estamos todos los que somos eh dónde están los venezolanos dónde están ubicados cuál es el número venezolano o sea desde antes de ese evento cabildo abierto al 4 de mayo del año pasado en donde yo conocía muchos de ustedes quizá eh mi interés ya estaba eh fijada en la vulnerabilidad social de un conjunto de personas que se identifican como personas desrealizadas eh lo notorio es que desde el año 2015 la experiencia de los venezolanos migrando hacia Canadá cambió desde el año 2015 eh la movilización de venezolanos hacia este país ha sido en gran mayoría de las veces lo que sea una una movilización forzada ya tiene una salida de su país sin haber planificado con inmigración eso se refleja en la precariedad y la vulnerabilidad de estas comunidades no solamente porque no conocían el país donde iban jamás habían venido aquí sino que además no tienen inglés eso retrasa su incorporación al mercado de trabajo y si lo hace pronto es un mercado laboral precario la desregularización y el cambio de los procesos migratorios los los tiene en limbo por mucho tiempo eso incrementa el estrés hace una gran mella en la salud mental de nuestros paisanos y sumado a eso tenemos una desatención consular si no la queremos llamar desatención tenemos que llamarla menos compleja entonces sin tener ningún tipo de ámbito en donde nosotros nos estuviéramos movilizando como diáspora a excepción de las redes sociales que suplieron los espacios de convivencia a falta de espacios físicos en donde coincidiéramos sí proliferaron algunos negocios algunos todavía están tienen actividad comercial otros ya desaparecieron nos han dado muchos años de experiencias de pequeños negocios apareciendo y desapareciendo pero también aparecieron cosas que ahora son mucho más notorios las historias las historias están si no en un margen entre lo ilegal y lo ilegal hacen a la gente que viene sin ningún tipo de sostén sin ningún tipo de apoyo sin ningún tipo de conocimiento de la que viene los hace aún mucho más vulnerables entonces en ese momento nos topamos con la falta de experiencia de los venezolanos ofreciendo o proponiendo cualquier cosa hacia lo social que no fuera entretenimiento lo siento pero no he terminado Catiusca yo quiero decir que en lo que se concentra entonces toda nuestra actividad a partir de ese momento es la acción social para involucrarnos en la acción social tenemos que contar con voluntarios los voluntarios en Venezuela venidos educados en eso la voluntad los trabajos voluntarios se hacen hacia en los partidos con actividad doctrinaria o se hace en los templos se hacen en las iglesias y es claro que para ser voluntario uno tiene que tener una motivación y uno tiene que creer en la causa entonces esa causa la tenemos clara podríamos identificarnos pero después nos conseguimos con el siguiente problema el tiempo es una unidad de valor que las familias migrantes regularmente no tienen no cuentan con tiempo es escaso y cuando tienen tiempo lo dedican a trabajar entonces sin tiempo sin experiencia sin buenas relaciones entre nosotros sin espacio donde coinciden yo creo que el trabajo voluntario a lo que yo apuntaría es nuestra oportunidad hacia el futuro y es que aprendamos a ser voluntarios por ser voluntarios no esperar nada a cambio después de que habiendo tengo que confesarles que la respuesta fue mixta nosotros tuvimos resultados positivos sí pero después hubo un desinterés y volvimos otra vez a la desatención de las metas y creanme asistir a la gente sin tener dinero sin tener una fuente de ingresos sin tener unas donaciones sin tener ninguna de esas formas de ayuda económica refiriendo a la gente a los servicios que ya están allí que nos los ofrecen la comunidad la sociedad canadiense está construida sobre la base de la asistencia hacia el otro entonces no hemos creado nuestros propios espacios para ayudar eso es problemático entonces volvemos al comienzo quiénes somos cuántos somos dónde vivimos estamos arriba estamos abajo estamos al este estamos al oeste nos llevamos bien entre nosotros nos conocemos tenemos confianza uno en el otro cómo construimos lazos de confianza a quien le interesa tener confianza en el otro tendríamos la apertura para aceptar que al que no es igual a mí desacertadamente opina diferente a mí también es venezolano y tiene necesidad entonces bueno estamos hablando espacios físicos en los que podríamos coincidir porque originalmente mi organización tenía toda la pretensión de organizar físicamente a los venezolanos no virtualmente y tenemos una oficina que ponemos en la orden gracias a un gran favor que nos hacen y por favor hablen con nosotros vengan con un objetivo vengan con metas díganos hagan esto con nosotros nosotros somos una red funcionamos como red y porque somos multidisciplinarios porque tenemos nuestros propios horarios tenemos nuestros propios tiempos nuestra propia forma de hacer las cosas y el lo que teníamos a mano en el marco de la COVID-19 arrancó un espacio virtual con el que no estábamos contando queríamos responder a esas necesidades porque por supuesto tos echó para atrás pérdida de fuentes de ingreso decaen los envíos de relés al país parálisis pasamos entonces a ofrecer dos cosas una unas clases de inglés las clases de inglés las creamos para hacer un espacio de inclusión a personas que por cualquier sea la causa no tienen acceso a las clases de inglés como según de idioma digamos los trabajadores no especializados sin acceso a ISL para que se manejen por lo menos con pasen de inglés precario a inglés básico y tenemos desde hace poco una muy buena experiencia con las personas de la tercera edad como se llamaba antes ahora son adultos mayores y en en donde le vamos a dar esparcimiento un juego de bingo virtual en donde estamos compartiendo con ellos y estamos además aprendiendo a conocerlos y nos dejan socializar que estamos hablando con eso confianza nos están conociendo nos están viendo están hablando con nosotros y pueden confiar en nosotros mi organización se llama Vencan Network y yo me llamo Cristina Pulido Vialma los organizadores saben cómo contactarnos y gracias Cristina gracias este ahora pasamos con María Ángel Urdaneta este María Ángel es venezolana de nacimiento y crianza y tiene varios años ya en Toronto este varias personas la conocerán ella trabaja en el Toronto International Film Festival y también tiene su propia compañía agencia de festejos y también cursó estudios en George Brown College en eventos María Ángel te paso la palabra gracias Jessica un placer y buenas noches a todos este yo quería hablar un poquito sobre todo el tema de la parte cultural es un poco diferente lo que hemos venido hablando y lo que han hablado todos este pues el área en el que me en el que me desenvuelvo y me desarrollo como dice Jessica estudié por profesión organización de eventos trabajo en el Festival de Cine Toronto donde soy la única venezolana que trabaja allá pero este más que todo me desenvuelvo en la eh comunidad venezolana porque he estado siendo parte de un grupo con varias personas que están asistiendo a este a esta conferencia en en los eventos que hemos estado haciendo los últimos ocho años con respecto a la parte política bien sea este protesta y he estado como voluntaria organizando logística con el plebiscito con votaciones y esa es la parte como me desenvuelvo y puedo siento que puedo dar este un poco de mi conocimiento y mi experiencia a la comunidad este sin embargo cuando a mí se me pregunta eh la eh y me voy a mantener en los tres minutos eh la la pregunta con respecto de la venezuela del futuro yo lo veo más que todo desde acá este cómo podemos hacer nosotros para poner a la venezuela en el mapa sin tener la connotación política siento que eso es algo súper importante y por la que mucha gente está trabajando inclusive he trabajado muchos años por eso en la manera que pueda pero cuando me hacen una pregunta yo no puedo evitar imaginarme que es poner venezuela en el mapa por otras cosas que sea diferente a la parte política y nosotros este tenemos una ventaja muy grande que muchos acá pueden estar de acuerdo conmigo que son tres puntos específicos que es el talento venezolano este la posibilidad el positivismo venezolano y el readiness o sea la manera de que estar dispuesto a decir que sí no importa que siempre entonces mi empresa como tal que es como una cosa aparte que yo tengo el 70% de mis proveedores son venezolanos porque ese servicio ese ese positivismo y esa manera de decir que sí no se consigue en otro lado entonces por más una manera u otra este mi meta siempre está en que mi otro mundo que es el cine las alfondas rojas los artistas ve a Venezuela de otra manera y nos ve a nosotros de otra manera que no es este que hay unas bombas agrimógenas que hace falta comida que la pobreza a pesar de que eso es muy importante y siento que hay que traer atención a eso en la Venezuela el futuro hay demasiado talento que no se puede desperdiciar y lo hemos visto y me imagino que más adelante lo vamos a ver con Lola y con Arepa Republic como hace unos pocos años no estaba esa presentación de la gastronomía venezolana de esta manera en Toronto o en la comunidad por lo menos en Ontario hace pocos años y entonces hemos visto como esta representación ha crecido de esa misma manera podría ser la parte cultural la gente siento que tiene mucho conocimiento sobre unas cosas en la parte de Venezuela y otras partes no las tiene tanto y estas organizaciones estas empresas estos small businesses han hecho que pongamos nos pongan en el mapa pues con respecto a la gastronomía cómo podemos hacerlo igual con respecto a otros tipos de industrias en específicamente pues la parte de la industria del entretenimiento y la parte cultural porque siento que tenemos mucho que dar entonces un poquito un tema diferente en la parte política y yo diría un poco menos profundo porque no es la prioridad siempre tenemos que tener prioridades que es las necesidades básicas y pues después el entretenimiento pero es algo que cuando se pregunta en esta área qué piensas tú en la Venezuela del futuro puedes poner a Venezuela en el mapa y que la gente reconozca el talento venezolano no solamente por entre mi área cuando vea Edgar Ramírez en una película sino verlos en la gente que trabaja tras cámara la gente que todavía trabaja en este ámbito pero no puede desarrollarse porque no es una prioridad en el país por las necesidades básicas entonces ese es mi punto yo también saben cómo contactarme trabajo con muchas personas que están asistiendo acá y como les dije pues estoy a la orden para lo que se necesite más adelante Ok gracias María Ángel estoy totalmente de acuerdo hay mucho talento venezolano y tenemos que trabajar eso de resaltarnos por cosas que vayan más allá del tema político y bueno próxima tenemos a Mario Mills este Mario Mills nació en Caracas es economista egresada de la Universidad Santa María en Canadá cursó licenciatura en York University también con honores estudió traducción también y es traductora certificada y también este maneja el enseñar francés como segunda lengua este aquí en el GTA fue fundadora es fundadora de los venezolanos en el GTA una una página en Facebook que a lo mejor muchas personas aquí están en ella y también en la red G50 movimiento democrático venezolano y bueno Mario te paso la palabra Mario tienes que desactivar pero creo que ya lo desactivé no? listo ok ok perfecto ah bueno buenas noches a todos quería darle las primero las gracias al embajador por y a su equipo por este tipo de iniciativas donde se abren espacios para que el que quiera pueda participar en la yo llegue a Toronto hace muchísimo tiempo en 1992 y recuerdo claro que fui a registrarme en el consulado de Venezuela y pregunté por curiosidad cuántas personas habían registradas y la consula al momento me dijo que no había más de 500 personas registradas esa era la provincia de Ontario en 1992 que hace 28 años mi activismo comenzó principalmente por la política eventualmente bueno como todos sabemos Venezuela fue mal en peor y pues hubo necesidad y hubo un llamado a comenzar a hacer algo por Venezuela por mi parte nosotros en el 2012 creamos un movimiento político donde se convocó a todos los sectores que participan en la política en Canadá y este movimiento se llamó el G50 originalmente hoy en día es la red G50 nosotros tratamos de incluir a todo el que quiso participar y que no había tenido la oportunidad de hacerlo también a través de la red originario bastante muy interesantes grupos diferentes tipos de trabajo y de acción se lograron entrevistas con MPs que representaban las regiones donde residíamos se creó una estación de radio también a través del internet que educaba sobre la democracia regiones de Venezuela, cultura en general la red de origen a muchísimas cosas incluyendo un grupo de Facebook que se llama a lo mejor ustedes están familiarizados red de venezolanos venezolanos demócratas en Canadá también se apoyaron diversas actividades políticas y sociales contábamos con información directa de movimientos estudiantiles y académicos en Venezuela a través de la red también se pudo ayudar a varios perseguidos políticos e incluso venezolanos que trabajaban en Venezuela en pro de la democracia nos reuníamos como mucha frecuencia en Ottawa y yo tuve muchos viajes para delinear estrategias de que íbamos a hacer también organizé con un excelente equipo de trabajo lo que fue la consulta nacional de Venezuela en el plebiscito para el GTA o el GTA este fue convocado por la asamblea nacional de Venezuela el 16 de julio del 2017 y fue muy exitoso también se como lo dijo ya Jessica fui cofundadora con una gran guerrera que es Nelly Padrón fundamos el una alternativa del grupo en Facebook que es el venezolanos en el GTA hemos organizado también mucha recolección de insumos, de comida, de ropa yo empecé a hacerlo en el 2017 y pensaba nada más enviar dos cajas y terminamos enviando 16 cajas pero no por mil sino por la receptividad que tuvo entre los venezolanos en el GTA y la contribución para poder hacer estos envíos en los últimos tres años he estado más como haciendo mucho voluntariado local en Canadá en la compañía donde yo trabajo porque bueno también porque volví a trabajar full time en el mundo corporativo y tengo otras responsabilidades también pero donde trabajo yo trabajamos mucho con United Way y eso es una de las cosas que yo aprendí que yo pienso que se podría llevar a Venezuela nosotros tenemos una campaña en la compañía donde yo trabajo muy grande donde se recolecta anualmente entre 90 mil este año creo que 179 mil dólares que se tiene en meta y usualmente se recolecta eso o más y nosotros pedimos explicaciones por lo menos la United Way nos llevó a donde se está haciendo el programa con el dinero que nosotros estamos donando y están haciendo un hospice para gente que vive en la calle para poder darle donde estar una cama, un cuarto, un baño para que pasen los últimos días de su vida o sea yo me parece que eso es muy importante que nosotros aprendamos que yo lo he aprendido aquí en Canadá que es dar explicaciones y pedir qué se está haciendo con lo que con nuestras contribuciones y con lo que estamos haciendo eso es algo que el canadiense lo hace y eso es algo que hace que la gente held them accountable hace que las personas se sientan responsables de dar explicaciones sobre que eso es una de las cosas que yo llevaría a Venezuela otras cosas que yo llevaría que esto fue planeado por el G50 nosotros pensamos que Venezuela se beneficiaría mucho con clases de liderazgo de diferentes tipos de liderazgo pero el liderazgo desde que se enseña en la escuela cuando en la primaria se les enseñan a los niños pensamiento crítico y que es ser líder porque ser líder no es levantarse con una bandera ser líder es principalmente ser responsable es aprender lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer respetar a tu grupo tomar responsabilidades por lo que tú haces y por lo que se hace y nosotros empezamos a organizar estos seminarios en el G50 qué más pienso yo que podríamos llevar a Venezuela no sé qué más podríamos llevar porque yo creo que ya tengo pasado mis tres minutos ok bueno gracias Mario de eso se trata esta reunión de todos reflexionar desde nuestras respectivas áreas de lo que hemos aprendido aquí en Canadá porque estar y vivir en otro país no es fácil y bueno muchísimas gracias por esas reflexiones pasamos a la parte de los venezolanos en diferentes áreas profesionales tenemos varios venezolanos destacadísimos en sus áreas y bueno les voy a presentar a nuestra primera presentadora Mari Ferrer Mari es profesora universitaria de la Universidad de Guelph es graduada en la ciencia de alimentos de la Universidad del Zulia y hizo su PhD en la Universidad de Guelph y es directora de una compañía de consultoría de alimentos que se llama Somerco Mari te paso la palabra Buenas noches a todos y gracias Jess y a todos por esta oportunidad necesito concentrarme en esos tres minutos voy a compartir mi pantalla simplemente para como bueno como buena educadora siempre tengo algo para guiarme en lo que voy a decir pero necesitas permitirme hacer el screen share ok déjame a ver no me permite hacer el screen sharing no si deberías de poder ahora Mari ok ok let me try again exacto ahora sí ok perfecto como Jessica mencionó mi área es la ciencia de los alimentos y en estos tres minutos simplemente quisiera comentarles lo que yo pienso que algunos venezolanos estarían interesados o yo sé que ya han estado interesados en el área de ciencia de los alimentos lo que mi consejo para esos venezolanos otro minuto para decir lo que yo podría contribuir en el futuro y lo que yo quiero en el futuro en mi área para ver y un tercer minuto para mi parte personal mi experiencia de lo que yo he podido hacer por los venezolanos en Venezuela desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos y lo que puedo hacer por los venezolanos aquí conozco muchos venezolanos que han empezado negocios en el área de procesamiento de los alimentos ejemplo tenemos una quesería excelentes quesos venezolanos hechos aquí en el área de Toronto en Alberta bueno muchas empresas en el procesamiento de alimentos si alguno está interesado en esto o conoce a alguien interesado en esto estas son mis recomendaciones para esas personas aquí en Canadá si cualquier persona en Canadá podría empezar un negocio en procesamiento de alimentos entonces siempre y siempre y cuando empiecen con primero un buen plan de negocios con una asesoría adecuada el ensayo y el error cuesta mucho dinero en Canadá y cuesta mucho tiempo y este es un negocio que es bastante cerrado en cuánta ganancia tu puedes tener y muy demasiado competitivo si tu quieres tener un negocio en Canadá de este tipo tienes que estar dispuesto a entenderlas y aplicar las regulaciones cueste lo que te cueste puede costarte la mitad de toda la inversión de tu negocio simplemente en tratar de entender y de aplicar esas cosas si no lo haces no vas a poder competir y hay una cosa muy especial que yo trato de hacerle entender a todos mis clientes y es que todos creemos que la mejor ayacala hace mi mamá yo creo que la mejor ayacala hace mi mamá cuando tú quieres llevar un producto al mercado lo más seguro es que creas que ese es el mejor producto del mundo pero eso lo crees tú tú tienes que entender lo que va a creer tu consumidor en conclusión de este punto es que si los venezolanos cualquier interés venezolano que esté interesado en empezar el área de procesamiento de alimentos mi mayor recomendación es tienes que hacerlo de Canadian Way hay que hacerlo desde el modo de Canadá debe de empezar por una buena consultoría un buen plan de negocios y entender las regulaciones y aplicar si vamos a hablar desde el punto de vista de lo que podemos hacer por Venezuela en el futuro hay muchísimas oportunidades en Canadá para que los venezolanos podamos importar alimentos desde Venezuela en este momento es una situación muy difícil que lo hace muy difícil para nosotros poder traer esos alimentos para acá pero hay muchísimas oportunidades para el futuro cuando nos movamos en nuestra nueva Venezuela inicialmente en el área de los cultivos orgánicos por lo cual nosotros tenemos excelentes excelentes tierras a muy buen precio mano de obra relativamente económica y eso nos permitiría tener una ventaja competitiva para traer esos alimentos hacia Venezuela y el tercer punto desde el punto de vista personal que es lo que yo he podido hacer para los venezolanos es entender y tratar de aplicar al programa de refugiados con patrocinio de grupos de individuos y organizaciones y solamente quería traer eso recordarle a los venezolanos que esto es posible que no es fácil me alegró ver que la embajada de Canadá se ha preocupado por este asunto y ha tomado cartas en el asunto y me encantó escuchar que ha aunado al esfuerzo que están haciendo en eso tiene un esfuerzo de campaña de awareness porque a mí esto me ha permitido no solamente tratar de ayudar a traer una familia por patrocinio a Canadá sino también es involucrar a los canadienses en nuestro problema porque ellos son voluntarios los canadienses son muy buenos voluntarios y siempre nos quieren ayudar y hacerlos entender la situación de Venezuela yo creo que mis tres minutos se han acabado y bueno Jessica tú tienes mi información de contacto y si me quieren contactar por cualquier razón siéntanse libres de enviarme un email muchas gracias ok gracias Mari gracias próximamente tenemos a Luis Tracanelli Luis es ingeniero civil de la OCAB máster en gestión de edificación de Madrid, España y ha hecho cursos en Humber College a nivel de postgrado y actualmente trabaja y es director de Tesoli Construction Services aquí en Canadá Luis te paso la palabra hola muchas gracias Jessica y muchas gracias a todos por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos tres minutos si mi nombre es Luis Tracanelli yo llegué aquí a Canadá en el 2013 soy ingeniero civil de la Católica y en el 2017 tuve mi certificación acá en la Professional Engineers de Ontario en la PEO he tenido la oportunidad de trabajar con antes de venir a Canadá en pavimentos y carreteras construyendo en edificaciones residenciales y comerciales he tenido la oportunidad de trabajar construyendo y diseñando acueductos y cloacas también instalaciones mecánicas prácticamente un montón de disciplinas que la vida me fue llevando un lambo de timbo el tambo para hacerlo desde que llegué a Canadá tuve la oportunidad de relacionarme con la industria de la construcción de túneles nunca había trabajado antes pero este país me dio la oportunidad de hacerlo y si uno le da un poco de miedo cuando se va a meter en un túnel sobre todo con esta construcción pero al final te acostumbras lo cierto es que he aprendido mucho en esta industria y a través de estar en la industria trabajando en los túneles por casi 5 años tuve la oportunidad de arrancar mi negocio que se llama Tesoli Services que ofrece servicios a la industria principalmente de túneles y de la infraestructura básica del país lo que hace Tesoli es generar escáneres tridimensionales de estructuras civiles de manera que uno captura la realidad de un proyecto en un momento determinado y luego que uno se captura esa realidad uno puede inclusive inspeccionarla virtualmente te colocas un casco y caminas o te mueves por la cuestión eso es lo que estoy haciendo ahora una de las preguntas era que ¿qué he aprendido? ¿qué he aprendido? me gustaría compartir con la gente desde que llegué a Toronto yo creo que mi aprendizaje más grande acá es desde que llegué estuve siempre abierto a no tratar de reinventar la rueda ¿sabes? ¿cómo es esto? ¿cómo es el maní? y luego que ver cómo es el maní empezar a mover, a enderezar el carro y llevarlo por el camino indicado recibiendo consejos de todo el mundo de muchísimos amigos venezolanos como Luis Manuel Córdoba que ya estaba aquí antes que va a hablar luego o Vito Masi o mi cuñado Sergio Gratero que estuvo aquí antes que yo en Canadá yo creo que lo mejor es coger consejos y no tratar de inventar mucho y luego te vas abriendo tu camino y vas a ver cómo es yo antes de venir a Canadá era un emprendedor en Venezuela y no quise comenzar un emprendimiento inmediatamente gracias a Dios no lo comencé porque lo más probable es que me hubiera estrellado ese es mi consejo trata de ver lo que te gustaría hacer y luego lo empiezas a hacer ya se me acabó el tiempo pero voy a tener un poquito de más tiempo aquí cuando dice la pregunta ¿qué llevaría a Venezuela en el futuro? yo creo que la industria de túneles en estos 20 años que pasaron Venezuela que parece que se hubiera puesto Venezuela en animación suspendida hoy la retrocedí un poco todo el mundo corrió hacia adelante hay un gap grandísimo de tecnología y construcción en el área de túneles es impresionante lo que se hace en Canadá porque el costo el costo de hacer un túnel en estos momentos cuando bajas de cierta profundidad del nivel de tierra para poner unos términos simples es casi más competitivo hacer un túnel que volver a excavar y esto sin tomar en cuenta el costo social que tiene por ejemplo yo hice un túnel en Airport Road cuando trabajaba con una compañía que se llama CRS Tunnel en Airport Road donde está el centro de ¿cómo se llama? de exposiciones de Airport Road no cerramos la calle nadie no se trajo el tráfico todo estuvo perfecto por nueve meses de construcción el costo social y el costo para la sociedad en cuestión de trabajo de que la gente pueda llegar tiempo a su trabajo de que no se le ha afectado ningún otro servicio público y que no sea incómodo para la sociedad es inmenso simplemente simplemente ese punto de vista he hecho muchas relaciones en Canadá hay un networking bien interesante en esta industria y siempre que trabajaba con alguien le decía ¿tú estás dispuesto a ir a Sudamérica? me preguntaban bueno si hay un negocio si se puede hacer y podemos ser competitivos ¿cómo iríamos? bueno en ese momento y en estos momentos no había la oportunidad de hacerlo pero siempre yo creo que el espíritu del canadiense de tratar de lograr cosas buenas y positivas en cualquier parte del mundo dejar una marca y aceptar los challenges siempre va a estar allí yo estoy a la orden para todas las personas que ustedes conozcan o que o que puedan creer que yo les puedo servir de alguna manera para orientarlos en su vida profesional como ingenieros como hacer un proceso en AP profesional engineers este desde un punto de vista voluntariado con mucho gusto Sergio Braterol Jessica tiene mi contacto con mucho gusto les puedo echar una mano y si en algún momento para la embajadora hace falta ir para la embajada algo alguna relación con algún tipo de estos servicios en la Venezuela del futuro yo con mucho gusto me ofrezco para echarles una mano y tratar de organizar lo que se pueda muchas gracias por su atención ok gracias Luis este próximamente tenemos a Lino Carrillo Lino es maracucho criado en Caracas y amante de la península de Paragoná este ingeniero químico de la Universidad de Oklahoma trabajó en la industria petrolera en Venezuela este también aquí en Canadá este Lino te te paso la palabra eh muchas gracias Jessica y muchas gracias en especial a Álvaro por insistir tanto en esta participación y y de de nuevo también al embajador Orlando Vieira yo quisiera compartir voy a hablar de petróleo porque es mi mi profesión eh ya por casi 40 años y voy a compartir una presentación un par de láminas para un poquito preámbulo de ámbulo entonces Jessica si por favor me permites ya está ok listo gracias ok eh poner esto en presentación ¿usted lo ven? todavía no Lino no 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 ahora sí ok ok yo eh son un par de láminas que que le robé a una presentación que hizo Luis Pacheco y Juan Sabo del plan país eh en especial lo que se refiere a la industria petrolera esto fue el primero de mayo y aquí le voy a dar un resumen de lo que significa para Venezuela eh la industria petrolera ¿no? en el plan ellos argumentan que en diez años se necesitará taladar alrededor de nueve mil pozos y una inversión alrededor de ciento sesenta mil millones de dólares ¿no? y eso era todo lo que quería hablar con esta parte eh o sea no quería eh poner más nada con ese con ese antecedente ciento sesenta mil millones tomo una idea de dónde salen esos reales ¿no? eh he estado participando en varios webinars eh donde estuvo él estuvo Evanan Romero un hombre que estuvo cuando la la nacionalización del petróleo fue director de PDVSA y hoy anda promoviendo su visión del rescate de la industria petrolera eh también tuve una presentación de la cámara petrolera de Venezuela y su visión estuvo con Luis Stefanelli el diputado que es miembro de la de la parte esta de la comisión de energía de la asamblea donde nos presentó la nueva ley orgánica de hidrocarburos y y también estuve en una charla que eh con Ricardo Hausman es un hombre que sumamente inteligente economista que estuvo cuando Carlos Andrés Pérez dos en todo el gobierno y y su visión es básica en el nuevo gobierno en la nueva Venezuela sin la industria petrolera no hay futuro es la única industria que puede generar en poco tiempo el flujo de caja que un gobierno necesita para arrancar el país o tradicional que coincide en todo es eh el el gobierno el sector público no tiene con qué acometer esa expansión o esa recuperación y tiene que ser capital privado y Ricardo Hausman ya para cerrar un poco la idea decía algo muy cierto ¿no? y es que el rescate de esa industria y del país en general va a depender altamente en la diáspora porque en la diáspora eh y lo lo resaltaba simplemente porque nosotros hemos estado expuestos a nuevos esquemas de gobierno hemos estado expuestos a nuevas tecnologías en todos los países donde estemos no solamente en Canadá Canadá específicamente porque eh el plan país establece que la del orinoco es el futuro es donde hay que invertir y de los pozos más baratos y eso esa faja del orinoco hace cuatrocientos millones de años coincidía con la arena bituminosa de Alberta y eran todas allá a nivel de Ecuador por eso es que la faja y las oil sands de Alberta son equivalentes lo único que la faja se produce eh más barato que las oil sands de Alberta entonces la tecnología existe hay un señor que se llama Pedro Pereira en la en la universidad de Alberta en Calgary y él era y él tenía toda la tecnología de los crudos de la faja bueno él se la trajo a Alberta con todo su equipo de trabajo entonces Pedro seguía trabajando y una tecnología que es muy fácil regresar a Venezuela entonces cerrando el punto eh yo creo que Canadá y nosotros la diapora tenemos mucho que aportar hacia regreso en Venezuela no solamente los que somos ingenieros porque va a faltar mucho como decía eh y disculpa la anterior a mí necesita falta eh la María Ferrer decía la parte de educación la parte humanística porque con con petróleo solo los ingenieros nos volvemos locos necesitamos gente que nos ponga un poquito el cerco de la parte humana de lo que es la gestión petrolera y con eso bueno lo veo hasta ahí gracias ok gracias Lino y a continuación tenemos a Ana Santana ella es dentista y graduada de la UCB odontóloga este hizo su máster en medicina oral en Barcelona España y este trabaja actualmente como odontóloga aquí en Canadá y bueno este sé personalmente que hacer eso es tremendo reto Ana te paso la palabra hola creo que ya si ahora si me pueden oír buenas noches a todos ya se está haciendo de noche aquí tengo una presentación que ahora me parece que es larguísima porque los tres minutos míos voy a tratar de meterle el el latino de Cumaná que viví en Cumaná un tiempo a ver si a ver si la alcanzo no sé si tú me vas a ir rotando la presentación yo te la roto no hay problema este te doy un bueno ahí está mi foto como cualquier usbista súper orgullosa de ser usbista actualmente ahorita soy instructor de la Universidad de Toronto aquí en Canadá y también trabajo en mi clínica dental en Astradental algunos de ustedes eh pueden haber oído nuestras propagandas aquí en aquí en Toronto eh una de las preguntas que nos hicieron es ¿qué nos preparó de Venezuela para estar donde estamos? y una de las cosas bueno primero haber sido haber estudiado en cualquier universidad de Venezuela nos da un un gran poder eh pienso que todos los venezolanos están súper bien capacitados para representarnos en cualquier país del mundo eh eh las pasantías que yo tuve que hacer rurales fueron aquí en este bello lugar Guayo en Delta del Orinoco cerca de la zona petrolera de hecho por ahí estaban explotando petróleo en esa zona eh y no teníamos ni siquiera luz era luz solar y ahí tuvimos que arreglárnosla toda la educación que tuvimos tuvimos que aprender a usarla con en la noche y casi que como dicen eh trabajar con las uñas como dicen eh eh entonces siempre he dicho que el venezolano está muy bien preparado llegamos aquí mi esposo y yo a Halifax en el 2006 eh eh llegamos a Halifax porque mi esposo que es ingeniero mecánico de la metropolitana eh eh obtuvo una una posición en la universidad para hacer una maestría allí de hecho en petróleo porque en futuro era regresar lo más pronto posible a Venezuela y esa era nuestra preparación y entonces estuvimos en Halifax por un buen tiempo estando allí yo trabajé como asistente dental que logré sacar la licencia de asistente dental y también hice interpretaciones para los refugiados durante un buen tiempo ayudando a todos los refugiados que llegaban a la zona eh cuando bueno esta es una foto espectacular de la Universidad de La Housy si alguno de sus hijos o amigos quiere ir para allá espectacular número uno eh el proceso de validación como pueden ver aquí no es nada sencillo es número uno tienes que hacer un examen de es un tipo bien embudo donde muchísimas personas del mundo pueden aplicar y es casi una pirámide donde poquitas personas pueden llegar a obtener la licencia entonces como pueden ver hay varios test y hay la posibilidad de o hacer la equivalencia por la universidad o hacer un tipo una serie de exámenes que no solo son costosos sino que también llevan tiempo y bastante práctica una vez que ya logras hacer todos esos pasos que se debe tomar aproximadamente unos dos años puedes ya obtener tu licencia aquí en Canadá que es el último paso en este caso yo la obtuve aquí en el Toronto otras opciones para gente que viene egresada de programas de la salud bueno en caso de odontólogo es o estudiar higienista dental aquí que dura como 18-24 meses o hacer una especialidad de odontología en una universidad de hecho pueden aplicar directamente a la universidad o tratar de homologar su especialidad o empezar a hacer otra carrera que mucha gente lo puede hacer realmente esta es la clínica dental donde yo trabajo Astradental es fruto mío y de mi familia gracias a Dios no con wood como dicen aquí nadie dijo que es fácil pero si te esfuerzas puedes ver los resultados allí atendemos a muchas personas latinas por supuesto y una de las cosas que estoy muy orgullosa hoy en día es en recibir a los pacientes refugiados que vienen con a lo mejor un dolor dental y en verdad no pueden acostear esos costos y nosotros logramos recibir es un tipo de arreglo que tenemos con el gobierno para poder recibir a esos pacientes y además de cualquier otro paciente que necesite nuestra ayuda por supuesto finalmente aquí les dejo una foto es mi familia, mi esposo, mis hijos Edward y Andrew que son canadienses uno nació en Toronto, otro nació en Halifax, tuvimos las dos experiencias y vivimos aquí en Toronto desde hace unos 6-7 años felizmente nos encanta Toronto, nos encanta el clima pero extrañamos mucho Venezuela realmente hemos tratado de tener la cultura venezolana comer pequeños, Lola nos conoce que hasta nos trae comida para acá comiendo arepas cada vez que podemos pirulín, Toronto, sushi todo lo que podamos a los niños les encanta entre las cosas que puedo hacer yo por Venezuela aquí pueden ver un mini granito de arena que podemos hacer es ayudar cuando fue la crisis humanitaria hacer donaciones, recolectar en la clínica recolectamos bastantes donaciones sea ya de juguetes o de ropa o de medicinas para mandar para Venezuela y siempre los pacientes canadienses o de cualquier otra parte quieren ayudar entonces ha sido una bonita labor tratar de ayudar de esa forma en un futuro, si Dios quiere, vamos a poder volver todos allá y tendremos dos clínicas, como quien dice, una aquí y una allá no sé qué pasará en mi último slide están los datos de la clínica estamos en Toronto, cerquita de Finch y ahí dice la ontología es el área de la salud que preserva y restaura el movimiento más lindo del ser humano que es la sonrisa, por favor no olviden de sonreír gracias por su atención gracias gracias Ana y bueno, sin dejar pasar mucho más tiempo pasamos a la parte de los emprendedores aquí en Toronto muchos emprendedores venezolanos que wow, estoy realmente conmovida como han podido lograr montar sus compañías y sus negocios vamos a empezar con Carlos Castro es egresado de la Universidad Central de Venezuela vive en Canadá desde el 2014 y es fundador de una cerveza que se llama Miss Latina Beer Carlos ya me voy ahora sí tengo audio sí buenísimo oye, encantado súper orgulloso de decir que soy venezolano porque viéndolos ustedes qué talento tan increíble rapidito para no acabar el tiempo comienzo diciendo para nosotros la cerveza y la marca ha sido nuestra forma positiva de desahogo contra la impotencia y frustración de lo que se convirtió en el contexto venezolano cuando llegamos aquí dijimos bueno vamos a emprender toda esta energía que tenemos cómo la canalizamos para dejar la crítica de un lado y tomar acción y entonces comenzamos este emprendimiento llamado Miss Latina Beer Miss Latina como producto y marca desde el día uno fue un emprendimiento comercial que aspiraba a la excelencia y al detalle como bandera porque en Venezuela poco a poco esto se fue desvirtuando dijimos oye, si nosotros queremos ver una realidad distinta vamos a ser parte de esa construcción y bueno, la realidad venezolana nos ayudó a vivir en carne propia el concepto de valentía nosotros estamos en una industria donde la competencia es feroz indolente, inescrupulosa estamos en un mercado no solo sobresaturado sino que todos los días aparecen nuevos aspirantes y con todos los elementos en contra dijimos bueno vamos a organizarnos como un plan de negocio sin ego de decir que tenemos lo mejor del mundo y pudimos identificar una oportunidad latente y real para un producto y marca como la nuestra que hoy de 12.000 latas que hicimos cuando yo comencé haciendo baches en mi casa con 24 latas bueno ya no tenemos menos que a una estamos hacia el próximo bache ahorita en pandemia lo cual es un reto grandísimo haciendo una analogía el éxito de Miss Latina como cerveza es como lograr la libertad en Venezuela es una tarea titánica porque teniendo todos los elementos en contra bueno hay que ser valiente hay que dejar el miedo de atrás y bueno y la voluntad de creer que podemos lograr que eso es algo que yo creo que ahorita como venezolanos necesitamos la voluntad de creer que lo que estamos haciendo va a dar resultado si no crees que va a dar resultado ni siquiera lo intentes en Venezuela no la tenemos fácil en el negocio tampoco pero cada vez tengan aquellos que aprenden a tomar las curvas hay unos que dicen que aquellos que aprenden a tomar las curvas nunca se les acaba el camino hay miles de obstáculos ahorita como negocios como país pero bueno siempre como emprendedor hay que irlo hay que irlo sorteando a veces uno mismo es como el aprendizaje que yo digo ahorita para los muchachos venezolanos porque hoy por hoy como cerveza nos hemos vuelto referencia a nuestros amigos cuando me preguntan Carlos de Verde en serio en el producto materializado en la lata es mucho más creíble y esto es como un mensaje del embajador yo creo que los emprendedores de la diáspora se vuelven a veces mucho mejor voceros que el propio político aunque el político tiene una responsabilidad súper importante y hace un trabajo muy fuerte pero el emprendedor a veces tiene más credibilidad porque uno muestra en la inmediate de mi generación milenial el resultado ya en concreto y bueno yo me imagino la Venezuela del mañana piense en esto como aporte yo creo que la Federación Venezolana la Asociación de Cerveza en Venezuela tiene que estar bueno primero desarrollarse mucho más está muy incipiente imagínense la Venezuela del mañana comenzando en los Andes disfrutando de cervecerías artesanales breweries locales y las tradicionales industriales que ya tenemos corriendo hasta el macizo guayanés yo soy de Puerto Ordaz teniendo allí que hay iniciativas y luego terminando empampatar con ese calor sabroso disfrutando de toda la variedad que puede dar los lúpulos la levadura y el agua característica de nuestra tierra es una maravilla para cerrar les dejo tres ideas puntuales uno tenemos que ser fuente de luz mi generación crecimos con unas falsas unas autoridades de referencia donde no había una moral donde no había una credibilidad esa es la realidad estamos buscando nuevos referentes estamos en ese proceso de construcción por eso yo creo que sí está pasando un cambio en nosotros lo que yo creo que vamos a asumir en la transición de la Venezuela del Estado de Derecho que necesitamos dos la valentía es un ejercicio diario de tomar acción yo cuando veo los emprendedores que están aquí han sido ejemplos para mí porque además disfruto de sus productos y están a la altura de cualquiera a nivel mundial y lo otro una decisión clara las cosas de hacer a lo loco de hacerlo de en Venezuela ese ímpetu que tenemos aquí en Canadá a mí me ayudó en España si lo hacen mal aquí como decía escuchaba en una presentación la la improvisación es cara y muy cara entonces es mejor a veces hacerlo con con pensar planificar no es mejor siempre planifícate y vas a ver los resultados y lo vas a medir este nosotros como empresa tenemos un proyecto andando en Venezuela porque es bien chévere comunicarse con los muchachos y mostrarles lo que estamos trabajando para que los muchachos se ayuden tan sencillo como ahorita un teléfono la globalización nos ha ayudado a que ahorita podamos tener herramientas para competir de tú a tú con cualquiera y bueno si para terminar me quedo con con dos cosas que escuché que es verdad María Ángel soy fan fan tuyo cuando cuando con lo que estás haciendo cuando te conocí tu historia tu historia es una motivación para mí para estar a la altura de ustedes cuando nosotros ofrecemos el producto pues estar a la altura de nosotros primero para poder conquistar los demás y eso que dijiste que el venezolano ya basta de como que demos lástima es así si ya todos conocemos una realidad de Venezuela vamos a darnos ahora a conocer por otro tipo de características para que la gente se emocione y nos pueda ayudar a lograr nuestro objetivo que es tener un país con estado de derecho donde podemos volver a disfrutar de las bondades que ya todos sabemos lo divino que es Venezuela Lino decía la diáspora Lino yo creo contigo también en la diáspora yo creo que todo lo que aprendí sobre todo mi generación vinimos de una cultura con el régimen que nos enseñó unos valores contrarios y luego salimos al mundo y nos dimos con esa pared que nos dolió bueno mi generación estamos pasando comunismo y estamos pasando pandemia bueno yo sí creo que tenemos derecho a aspirar a que tengamos el país que nos merecemos y bueno le doy las gracias a los emprendedores comerciales que vienen de Lola de la República y mudanzas que ustedes están aquí son para mí sin ego lo digo son ejemplos son una referencia con suerte vamos a estar donde ustedes están porque se han vuelto una referencia en la comunidad y admiración y respeto al embajador y su equipo Katy Busca Álvaro Jessica lo que estás haciendo embajador Claudio que está presente muchas gracias y bueno mis respetos a todos bien contentos se llama arroba mis latinavir estamos sol out y yo creería que el plan que tenemos para los próximos dos años es bien chévere y bueno nos lo estamos disfrutando bebemos cerveza y hacemos cerveza gracias gracias Carlos gracias gracias Jessica bueno yo voy a aprovechar ese ánimo que Carlos puso que fue así como el pom 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 para pasarle la palabra a Orlando que tiene algo que decirnos de verdad que gracias Carlos por ese entusiasmo Orlando bueno este ha llegado la ola de la sorpresa vamos a hacer un pequeño break ciertamente Carlos nos diste ánimo porque yo creo que nadie que está aquí esta noche ha crecido ha escuchado ha disfrutado a uno de nuestros grandes talentos venezolanos que se llama Frank Quintero no se emocionen porque Frank Quintero no está todavía en Toronto no lo vamos a tener en algún momento pero Frank ha tenido el gesto y la cordialidad de cedernos hoy unos minutos para que nos relajemos antes de terminar ya vamos a continuar con una canción bueno yo le pedí una pero él es el autor es quien domina la escena así que sin mayor preámbulo bueno querido Frank bienvenido esta noche aquí a la diáspora con Toronto aquí todos te quieren todos te recuerdan levante la mano quien no conoce a Frank Quintero por favor y tú dirás que quieres cantar y saluda por favor a nuestra gente en Toronto como están todos encantado de saludarlos como yo digo aquí cumpliendo mi condena de casa por cárcel como estamos todos pero bueno felices de esta cosa lejos de alejarnos más bien nos ha acercado aunque estemos a distancias sumamente largas y apartadas hemos hecho de nuevo contacto con con el cariño que nos tenemos todos los que estamos regados por el mundo haciendo tratando de hacerlo mejor y tratando de de que tengamos un un mejor mundo quizás no me encanta gracias hablando por esta invitación y de verdad que reciben mi saludos y mi cariño y a y bueno que ustedes me digan más bien que quieren escuchar y yo lo lo aplaco vamos a hacerlo así muy bien bueno se escuchan rápidamente sugerencias a mí me gusta mucho apoyate en mí o todo pasará pero la verdad que no soy quien mando ahorita mandan ustedes no sé si se ve si se ve si se ve ¿no? ahí está yo creo que tengo que pasar a bien más acorde al momento si despertaste un poco desilusionado no piensas que las veces se han movido de tu lado tropezaste como el de repente no piensas que estarán contigo para siempre y el misterio el problema es escrito en realidad si se piensan que no puedes problemas arreglar es para mí en esos días en que todo sale mal descansa un poco y vuelve a comenzar y si ese alguien es deja tu mente un otro a llegar vendrán y de repente todo pasará todo pasará y te sentirás como nadie más pienso en amar lo que puedes hacer si tienes tu cabeza bien encuesta piensa nada más piensa nada más que eres joven y que puedes tener lo que quieras piensa nada más que puedes usar y sin ragilipo y sin despuesa si un poco si luz ha no piensa que se te ha abandonado los no piensas que están Todo pasa, todo pasa, y te senta como nadie, todo pasa, todo pasa, y te sentirás como nadie. Todo pasa, todo pasa, y te sentirás como nadie, todo pasa, y te sentirás como nadie. Un aplauso excelente. Un millón de gracias. Bueno, querido Frank Caramba, me aguasta el guarapo. Muchas gracias, Frank, siempre tienes esa cualidad. Te agradecemos mucho. Y como dice ese viejo adagio y proverbio clásico, solo es química. Espero verlos pronto allá en Canadá, en Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver, que se yo, en todos esos lados. De verdad que sí. Y gracias, Orlando. Super placer. Te bendiga, muchas gracias, te veo pronto. Bueno, era una pequeña sorpresa que quise obsequiarles a todos. Frank, estás invitado a continuar la tertulia. Bueno, Catiusca, todo tuyo nuevamente. Y Jessica, por favor. Frank, gracias. La verdad que sí. Adelante, Jessica, es ahorita la anfitriona. Adelante, Jessica. Sí. Gracias por esa presentación maravillosa. Me parece perfecta para terminar con los últimos tres presentadores que tenemos. Próximamente tenemos a Luis Córdoba, licenciado de la UCB y dueño de Mango Pintón Catering Services y el Arepa Republic Food Truck, que realmente es súper interesante ver a todos los canadienses haciendo cola para comprar sus arepas durante la hora del almuerzo aquí en Downtown Toronto. Luis. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Estoy acá con Verónica, que es mi mano derecha en el emprendimiento de Arepa Republic. Mi partner en crime. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros, en función del planteamiento que ustedes hicieron de las tres formas como se va a manejar la presentación de los tres minutos. Bueno, lo que traemos de Venezuela, yo creo que la preparación básicamente en nuestros estudios. Yo soy licenciado en estudios internacionales, egresado a la Universidad Central de Venezuela. Verónica es ingeniero químico, egresado a la Universidad Simón Bolívar. Gran parte de nuestra experiencia es en Venezuela. Yo particularmente tuve un catering que fue manejado durante siete años en Caracas. Le dimos servicios a muchísimas empresas. Nuestro principal cliente fue la empresa Polar. Entre otras empresas también le dimos mucho servicio al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial. En fin, nosotros quisimos traer una experiencia parecida cuando llegamos a Toronto en el año 2010 con la idea de replicar un poco lo que estábamos haciendo en Venezuela. Obviamente, Toronto nos enseña que las cosas no son como pensábamos que iban a salir porque de verdad que llegar a emigrar y empezar de cero en un país donde definitivamente tienes que aprender un idioma nuevo, tienes que conocer gente nueva. Nosotros no conocíamos Toronto, nunca habíamos venido a Canadá. Cuando llegamos acá, nos tocó aprender prácticamente todo, inclusive adaptarnos a las nuevas normas y al mercado porque definitivamente no conocíamos el mercado. Nos tocó evaluar los de cero. El emprendimiento acá, obviamente, me imagino que en cualquier parte del mundo que no sea tu país de origen debe ser o es un poco complejo. Hay que entender las reglas del juego y como decía hace rato Maris Ferrer, hay que hacer un plan y ese plan tiene que estar bien estipulado para también lograr los objetivos. Nosotros decidimos hacer el emprendimiento en el año 2015. Nosotros empezamos en realidad en el 2011 con varios mercados locales con nuestra empresa de catering Mango Pintón. Traíamos la experiencia del catering de Venezuela que manejábamos desde el año 2003. Previo a eso yo tuve un restaurante también en Mérida, en la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida en el año 2001. Y bueno, la realidad es que nos tocó aquí como que readaptar lo que teníamos en mente porque queríamos replicar algo muy parecido a lo que teníamos en Venezuela. Y bueno, nos tocó sencillamente tener que reinventar un poco, reacomodar el modelo. Y bueno, en el interín se nos dio la oportunidad de abrir el primer camión de arepas en todo Canadá, que es el Arepa Republic, que arranca en el año 2015. Y bueno, obviamente el enfoque siempre fue el mercado local y gradualmente fuimos obteniendo muchísimos clientes latinos, sobre todo venezolanos. El apoyo de la comunidad para nosotros ha sido sumamente importante. Hace un par de años comenzamos con un restaurante en North York. Gracias a Dios, ahorita estamos a flote en esta pandemia, gracias al restaurante. Porque como deben saber, los food trucks ahorita están, no están permitidos trabajar por el tema de que no somos essential business. Esperamos que en un corto plazo podamos reactivar los food trucks para seguir trayendo el sabor de las arepas a las calles de Toronto. Definitivamente sí, el canadiense ha sido súper receptivo con nuestros productos. Tenemos ya cinco años sirviendo básicamente a la comunidad de Toronto y el GTA. Hemos participado, básicamente, en todos los grandes festivales que se hacen en la ciudad. Entre esos, uno muy importante y quizás uno de los más importantes para nosotros, gracias al apoyo de nuestra amiga María Ángela Urdaneta, hemos participado ya tres años consecutivos en el Toronto International Film Festival, que es uno de los eventos más importantes de la ciudad. Y bueno, gracias, ha sido bien exitosa la participación de nosotros en ese mercado. que nosotros hemos aprendido, bueno, lo que les dije, adaptarnos a conocer los tiempos. Los tiempos en Canadá son distintos. Uno viene con una idea de trabajar con la misma velocidad al mismo ritmo que trabajamos en Venezuela. Y, en definitiva, aquí las cosas tienen un tiempo distinto. Nos tocó aprender eso. Nos tocó aprender a trabajar con las cosas como se deben trabajar, haciendo los pasos que se deben seguir. Aquí no se necesitan gestores para hacer nada. El emprendimiento es viable en Canadá. Todo está a la mano para el consumidor. Simplemente hay que seguir las reglas del juego y todo se da. Yo pienso que nos podríamos traer nosotros de vuelta a Venezuela esta experiencia de eso, de que la persona que trabaja en la administración pública es una persona que se debe al ciudadano y que uno tiene derecho y tiene acceso a eso. Ese tipo de aprendizaje creo que debemos replicarlo otra vez, llevarlo a Venezuela. No necesitamos pagar gestores acá para obtener permisos ni licencias ni nada de eso. Aquí todo es viable y todo está sobre el tapete. Básicamente lo que hay que hacer es seguir las reglas del juego. Yo creo que eso es básicamente lo que nosotros resumimos de nuestra experiencia en Canadá. Verónica, quería agregar algo más para el... Sí, una de las cosas que quería comentarles es que dentro de estos cinco años de experiencia han pasado por el equipo más de 45 venezolanos. Hemos conocido a diario esas tres cosas que dijo María Ángel muy bien, que es esas ganas de quererle echarle pichón. Hemos tenido desde médicos hasta odontólogos han pasado, para la mayoría han sido profesionales, que entendemos muy bien que nosotros somos un paso para su adaptación a lo que llamamos y somos un survival job que después se convierte, ellos terminan en su carrera profesional. Como ideología dentro de nuestra compañía es mantener siempre al venezolano como parte de nuestro equipo. Cuando hablamos de la experiencia venezolana, es una experiencia venezolana de 360 grados, desde los dueños hasta el que sirve la arena. Eso, como les digo, nos ha enseñado mucho acerca de nuestra idiosincrasia. ¿Y qué me llevaríamos de aquí? Yo creo que es importante también en reflexión, no solamente nosotros creemos en nuestro capital humano y toda la capacidad que tenemos en el futuro de sacar a Venezuela a lo que todos soñamos, pero yo creo que hay que dividir las cosas en dos cosas, y esto es un mensaje para Álvaro y para ti, Orlando. Yo creo que, yo veo las cosas como ingeniero, y veo las cosas como lo que es importante y lo que es urgente. Como importante, sí, yo creo que tenemos que ver, visualizar en futuro lo que Venezuela necesita para lo que decía Lino. Todos esos proyectos que van a necesitar ese cash flow para todos, esos proyectos los sabemos del Plan País. Pero lo que yo sí creo que es muy importante también definir es lo urgente que necesitamos en este momento, y no es caer en lo negativo, sino en una realidad. Nosotros necesitamos definitivamente salir de la usurpación, que es el paso más importante para poder liberar a nuestro país. Y yo creo que eso, no considero que sea nada más en mano de Orlando, en ningún momento pretendo que... Pero tú como representante del gobierno legítimo venezolano, sí es importante que nos pongamos de verdad duros ante el gobierno de Canadá y solicitarle, por ejemplo, la expulsión de los gestores actuales que están en el régimen de aquí. Porque no es... Nosotros como venezolanos, y como hemos aprendido en estos diez años aquí en Canadá, la transparencia es lo primero. Y lo más importante, yo creo que también nosotros tenemos que exigir en la comodidad venezolana, es que ustedes administrativamente tengan la posibilidad de manejar la identificación de nosotros venezolanos. Yo sé que eso es una tarea ardua, pero sí es importante, el mensaje es... Eso es urgente. Es urgente, tenemos 25 mil personas en este país que estamos con dos administraciones, y al final no tenemos poder de nuestra propia identificación. Y no somos lo más los que vivimos adentro, sino también tenemos nuestros familiares afuera. Y los que están aquí, algunos están encerrados. Ustedes conocen muy bien esa situación. Ese es el mensaje que nosotros le damos. Vivan las arepas. Las arepas han sido un extraordinario puente entre dos culturas. Lo seguimos haciendo con el mismo cariño. Tenemos ahora productos congelados, que son los que nos han hecho de verdad vivir de este tiempo en la pandemia. Y bueno, el mejor mensaje es que el capital humano venezolano está preparado para hacer de nuestro país lo que nosotros queremos. Pero sí enfoquémonos en lo urgente y en lo importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. OK. Y próximamente tenemos a Juan Arias. Este es emprendedor, este graduado en administración de empresas de la UCAB, contador público también. Y es el dueño de Juan y Movers. OK. Buenas noches. Muchísimas. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no sé si pedir disculpas porque estoy en mi oficina todavía. Gracias a Dios estamos terminando por el día de hoy. Basado en todas las preguntas y todo lo que han expuesto los panelistas, y enfocado a básicamente el emprendimiento, cuando yo leía de qué es lo que me ha enseñado esta parte de emprender en otro país, ¿no? Primero, yo pensé que, muy personalmente, yo pensé que yo era menos que mucha gente que vivía aquí en Canadá. ¿Por qué pensaba eso? Porque a mí se me vendió, y déjame hablar individualmente para no generalizar, a mí se me vendió de que yo venía de un país tercermundista y yo estaba migrando a un país de primer mundo. Yo pensaba que un país de primer mundo significaba que todo era perfecto, todo estaba, todo tenía procedimientos, todo funcionaba, y que yo tenía que aprender muchísimo, muchísimo, y tenía que ponerme al día y tenía que correr con esa información para adaptarme a este país. Y ahí vale la parte cuando me decía de qué no me preparó, en cómo no me preparó Venezuela para venir para acá. Realmente me di cuenta, y gracias a lo que nosotros hacemos, he conocido mucha gente de muchas nacionalidades, y me he dado cuenta de que las personas son básicamente iguales en todo el mundo. Donde personas con valores de respeto, valores de cortesía, valores de un buen trabajo, abre la puerta a muchas casas y a muchas personas. Eso básicamente sería enfocándolo en mi aporte hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque yo siento, cuando yo llegué aquí y me relacioné con muchos canadienses, yo tenía una actitud, sin saberlo, muy ruda hacia las personas. Y valga la contación, no es que uno es grosero, sino que a lo mejor uno, la forma de hablar, la forma de expresarse, ellos la toman muy fuerte. Y después uno poco a poco va aprendiendo de cómo tratar a las demás personas, de cómo entrar a las demás personas. Y yo siento que esa parte, por toda la violencia que se ha vivido en nuestro país en los últimos años, se ha perdido. Y yo pienso que esa parte sería un buen aporte para el futuro de Venezuela. O sea, decirle que con respeto, con una buena forma, tocando el tema mal dicho de la viveza criolla, o sea, sí se puede hacer un país. Un país puede funcionar con respeto y puede funcionar con mucha cortesía y con mucho, muy buen trabajo, básicamente. Realmente, mira, me llamó mucho la atención porque ¿qué abriría o qué oportunidades vería en la nueva Venezuela? Sí, estoy de acuerdo con la parte agrícola de Venezuela. O sea, cada vez que yo voy al supermercado y veo la calidad de frutas que se consiguen aquí, definitivamente nosotros tenemos muchísimas oportunidades para traer y para inundar este mercado, ¿no? Viendo, pensando hacia el futuro, hacia cómo salir o cómo reflotar a Venezuela. Que honestamente confío que va a ser un proceso muy rápido, muy rápido. O sea, yo siento que todos nosotros, los que estamos aquí, tanto en este país como exponiendo, o sea, y todo a nivel mundial, lo que estamos haciendo es un posgrado o un aprendizaje de realidades a nivel mundial que simplemente es volver a Venezuela y traerme, y traerme, y traerme. Y por eso estoy segurísimo de que la recuperación a nivel económico, por lo menos de Venezuela, será muy rápida. O por lo menos, evidentemente, no estoy hablando de términos de día, ¿no? A nivel económico uno habla de años, pero vamos a llamarlo en un corto plazo, ¿verdad? Sí, más que nada, porque no sé, creo que ya pasaron los tres minutos, pero bueno, muchísimas gracias, y sí, como, y al principio siento la necesidad de que esto, o sea, aplaudo mucho la iniciativa de la embajada hacia nosotros para abrir ese contacto. Y espero que se repita, honestamente. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Y para culminar tenemos a Mateo Masloff, ingeniero industrial, con 15 años como emprendedor, cuatro años en Canadá, y el cofundador y actual gerente general de Lolas Foods. Bueno, para cerrar, muchas gracias, primero que nada, al embajador y a todo su equipo, a Catiusca, a Jessica, por la invitación. Si me están escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, de verdad que estoy muy contento de esta iniciativa. Yo sé lo que significa, y cómo están trabajando el equipo del doctor Orlando Viera, con las uñas, haciendo esta labor titánica para, bueno, para de alguna manera articular la nueva Venezuela desde ahorita, ¿no? Y, bueno, muy agradecido por ser partícipe de esta conversación. Bueno, nosotros desde Lolas Foods y, bueno, para darte un poquito de mi background personal. Sí, yo soy egresado, ingeniero egresado de una universidad que dicen que por ahí que es la más arrecha del mundo, porque entra en Gocho y sale ingeniero. Yo no conozco otras, o no conozco otras que se han sido, ni aquí en Toronto, creo, ni la universidad en Toronto. Entonces, bueno, y sí, he sido emprendedor en Venezuela y aquí en Canadá. Básicamente, para entrar en tema de las diferencias, un poco de lo que he visto siendo emprendedor en Canadá versus en Venezuela, y es que he notado que, bueno, primero las reglas son más claras, ¿no? Las reglas son claras y son para todos por igual. Aquí hay, el gobierno actúa como un ente facilitador e incentivador y no un ente impunitivo. Obviamente tenemos que aprender mucho de Canadá en ese tipo de cosas. Venir como emprendedor de un país que es considerado en la lista de los países donde se hace negocio, está dentro de la lista, creo que está de penúltimo, que es actualmente Venezuela, y llegar a un país que está en número 23 según la última lista que publicó el Banco Mundial. Obviamente, como venezolanos, digamos, se nos hace un poco más fácil, digo yo, entre comillas, surfear un poco el mercado aquí, porque ya nosotros venimos muy acostumbrados a lidiar con muchos, muchos obstáculos diarios en Venezuela. Aquí, de verdad, la cosa es distinta. Aquí el apoyo del gobierno, y bueno, o sea, obviamente, si encuentras un buen nicho de mercado, haces tu buen plan de negocio y te asocias con las personas correctas, haces que el negocio pueda escalar en corto plazo, aunque no como quizás en Venezuela, en donde obviamente los riesgos son mayores, pero también puedes escalar un negocio mucho más rápido. Aquí los tiempos, como decía mi amigo Luis Manuel Cordo, al cual admiro mucho y te saludo, Luis, siempre por ahí te nombro como una buena referencia de emprendimiento aquí en Canadá. Y él nombraba el hecho de que, bueno, aquí los tiempos son distintos, ¿no? Y hay que, y sobre todo en el negocio de la comida, para todos aquellos que, bueno, que están interesados en emprender en ese rubro. La, digamos que, los márgenes son diferentes que en Venezuela. Entonces tienes que saber tener una muy buena estructura de costo y tienes que saber arrancar de a poco, ¿ok? No volverte loco con la inversión, ir poco a poco y, este, ir creciendo a medida que el mercado también te lo va pidiendo. También el tema de la robustez del negocio es muy importante en este tiempo, en estos tiempos de COVID, a nosotros, nosotros hemos tenido la, la, la bendición de duplicar nuestras ventas, duplicar nuestra, nuestra capacidad operativa aquí, con personal, este, por el mismo tema de que no hemos sabido adaptar a los cambios y hemos sido muy robustos en nuestro, en varios streams de negocio. Este, no lo hemos enfocado uno solo. Este, entonces, si uno cae el otro, el otro sale y nos mantiene en el mercado. Este, ahora, mi, mi punto aquí más importante de aporte que yo quería aportar era, era, era el, la, la responsabilidad que tenemos nosotros todos como, como empresarios para apoyar esta comunidad de venezolanos aquí en Canadá, muchos de los cuales vienen con, en muy precarias condiciones últimamente. Y, y bueno, y que hay que apoyar. Nosotros, este, en Lolas creemos mucho en apoyar la comunidad desde que nacimos. Hemos sido centros de acopio para cualquier tipo de donaciones que, que se han mandado a Venezuela, para todo tipo de fundaciones que, que llegan y nos, y nos piden el favor. Eh, igualmente, eh, colaboramos con eventos, eh, hacemos donaciones de, de alimentos para, para esos eventos. Eh, participamos, le damos promoción, eh, hacemos, este, todo tipo de, de, digamos, de, de incentivos para que, este, la comunidad venezolana pueda, de alguna manera, ayudarse entre sí. El 75% del personal que nosotros manejamos es refugiado o, este, tiene un directo familiar que es refugiado aquí en Canadá. Para nosotros es muy importante, sabemos que ser refugiado aquí en Canadá es una situación bastante, o sea, normalmente los que llegan refugiados son los más, que llegan más precarios. Y, este, nuestro, nuestro, nuestro foco ha sido ayudar a este tipo de personas de que, que lo necesitan bastante. Y, este, gracias a Dios, hemos tenido la bendición de, de, bueno, seguir en el mercado, seguir creciendo y con esta fuerza poder seguir ayudando a más personas. Este, yo lo invito a todos que esto hay que hacerlo en, en todo ámbito y en todo, en todo nivel, digamos, este, en lo que uno pueda hacer. Y, este, y, y, y de esta manera, pues, cuando ya llegue el cambio hacia, hacia Venezuela, podemos también aprender de estas articulaciones de, de solidaridad, de ayuda para, y que, y que lo hemos aprendido muy bien de los canadienses, porque los canadienses tienen esta cultura, este, y aplicarlo en Venezuela, porque nosotros los venezolanos somos solidarios, lo único es que allá éramos muy desordenados en nuestra solidaridad, digamos, aquí todo es más institucional y, este, funciona mejor. Entonces, tenemos que aprender de ese tipo de cosas. Y, este, y, bueno, ese es mi aporte para, para este debate. De verdad, muchísimas gracias y, y por darme la oportunidad y de cerrar, sobre todo, este, esta conversación de los panelistas. Gracias, Mateo. ¿Catiuska? Bueno, muchísimas gracias. Yo, la verdad, estoy muy emocionada. Además, que fue súper bueno haber cerrado con, con todos ustedes, con los emprendedores. Y, realmente, es verdad, lo que todos dicen, me consta todo lo que ayudan y todo lo que soportan y todo lo que ejemplifican y lo que significan para la comunidad venezolana son orgullo para todos nosotros. Y, bueno, la idea es seguir creciendo y ayudándonos. Bueno, ya estamos finalizando. Pedimos disculpas por el horario. Lo único que, como venezolanos, todavía no hemos aprendido es hablar menos. Nos encanta hablar y, además, es rico. Y siempre nos pasamos un poquito del tiempo, nos disculpamos por eso. Se supone que ahorita vamos a entrar a las preguntas, ¿verdad? Hay varias preguntas. En el chat, como les dije, está la información general de lo que es la embajada y dónde pueden conseguir información relacionado a visas, pasaportes y servicios consulares. Las preguntas no las vamos a focalizar allí porque, vuelvo y repito, la información está en la página web. Vamos a focalizarla en otras áreas más hacia esto. Y, realmente, Orlando, vamos a cerrar con dos temas que trajeron acá. El primero tiene que ver con el tema de la inversión extranjera en Venezuela, en una Venezuela futura, ¿verdad? La pregunta la trae Efraín Artur. Y él quiere saber, para invertir en la Venezuela que viene, ¿cuáles son los parámetros nacionales e internacionales que tú crees que el presidente Juan Guaidó se va a basar en cuanto a la seguridad y la garantía para esos inversionistas? ¿Qué nos pueden adelantar en función de eso? ¿Existe un plan que conociste tú? Bueno, muchas gracias. La verdad que, igualmente, estoy bien impresionado con... No deja de sorprenderme el talento nuestro que va por el mundo y no deja también de emocionar como los venezolanos sí sabemos reinventarnos y sí sabemos mantener en el corazón y en nuestra cabeza nuestros con nacionales para ayudarlos y para ayudar a nuestro país. Yo soy un firme creyente de que el día siguiente del séptimo comenzaría un repunte, un rebote inédito en Latinoamérica. Esto no lo digo yo, hay estudios ya sobre lo que se llaman economías devastadas, lo que llaman Rebuilding Devastating Economy. Ha pasado de muchos países que han vivido lo que ha vivido Venezuela y Venezuela con no solamente reservas petroleras, reservas de gas, reservas acuíferas, con las reservas de los venezolanos en el exterior regresando a Venezuela. Y ya esto ha sucedido, en estos 22 años ha habido episodios de esto. Con la ansiedad que tienen más de 14 mil industrias que han tenido que cerrar y que quieren regresar al país con la cultura del venezolano, que no es una cultura de migrante, sino una cultura de recibir migrante. Con el marco regulatorio y los cambios necesarios para ya abrir un poco la economía en los diferentes sectores, sea comunicaciones, sea minería, sea petróleo, sea gas, sea construcción, sea tecnología, sea comunicaciones, les decía, está en boca en estos días. El rebote venezolano sería espectacular y va a ser espectacular. Hay una cosa que se llama el delivery. Al día siguiente tiene que haber en el país una sensación de que regresó la luz, regresó el agua, regresaron las medicinas, regresaron los alimentos y hay un plan, un país que contempla con aliados internacionales en Estados Unidos muy a la cabeza junto con Canadá, lo que se llama el delivery, lo que se llama el despacho de lo necesario para asegurar que esto ya comience a suceder en Venezuela desde el primer día, lo cual también comporta un despacho de seguridad. Eso para comentarles un poco que no solamente el gobierno de transición de Guaidó ha estado luchando para el cese de la situación, sino también ha estado luchando para el alumbramiento del día después. La segunda pregunta que te busca. La segunda pregunta tiene que ver un poco más con un aspecto político, lo tocaron hace rato, tiene que ver con el tema de la usurpación. Tenemos acá en el chat al señor Jesús. Él hace un planteamiento en relación a toda la situación y quisiera saber realmente cuáles son las acciones en concreto que está haciendo el presidente Juan Guaidó para finalmente poder salir de esta usurpación. Bueno, lo primero, lo más complicado ha sido mantener el interés, ha sido mantener, digamos, el respaldo de todos los países aliados, que no son pocos. Y estamos hablando de las naciones que presentan una solvencia democrática y una solvencia institucional más importante del mundo, comenzando, por cierto, por Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Francia. Ese respaldo que se mantiene hasta el día de hoy y continuará ha sido una labor, por cierto, con las uñas del cuerpo diplomático y del propio presidente Guaidó en una gira internacional que ya ustedes vieron fue realmente espectacular y se vio opacada ciertamente a raíz de esta pandemia. Ahora, sin duda alguna, la narrativa, y irán viendo poco a poco, se ha ido también sincerando. Hay veces que la gente dice que hay que pedir una intervención militar y esto es un tema sumamente delicado. No porque no lo merezca, sino porque una intervención forzosa no es militar, sino prela o no prevalece un caso feliz, que es una agresión de guerra. Ahora, quien les está hablando ha venido impulsando también la idea de la responsabilidad de proteger una significación de una Venezuela que vive, de hecho, una catástrofe social, que vive una catástrofe humanitaria, que estos empiezan, de alguna manera, a asimilar no solamente los países aliados, sino en el propio seno de las Naciones Unidas, que recientemente, ayer, se dijo que el caso venezolano debe definitivamente terminar con un cambio de régimen, con la reinstalación de la democracia y con un sistema que vaya a unas elecciones. Bueno, ese lobby continuo, ese, digamos, este contacto continuo hacia las instancias internacionales. Estados Unidos, que está en Arrecia, ya lo vieron con un indictment en contra de Maduro y su cadena de mando. Ese bloqueo que se está viendo en las aguas del Caribe. Esa reactivación de los acuerdos policiales que pasan por la reactivación de la DEA, por la incorporación en la narrativa también de la existencia de terroristas, de marcas internacionales, de un país que es un acuestado, está llevando a la comprensión de que una coalición internacional que pueda conllevar igualmente, en un momento dado, a evitar y prevenir una catástrofe social palmaria, que es, no tenemos que llegar a una guerra, que ya tenemos estadística de guerra para que eso ocurra. De tal manera que Jesús, el solo hecho de que Guaidó siga al frente, en Venezuela, en lo interno, enfrentando un régimen que no es poca cosa, que se persigue, que es justicia, que nada más este año tiene 7.000 ajusticiamientos y que en los últimos 3 años tiene 30.000 ajusticiamientos y desaparecidos, que priva de libertad por capricho, sin justicia, que un presidente interino está enfrentando esto con todos los riesgos que esto comporta y con gran parte de su equipo tras la carrera, es una labor que definitivamente no solamente es encomiable, sino que es muy valiente, muy gallardo y que los venezolanos tenemos que reconocer y plegarnos con mucha solidaridad. Gracias, Orlando. Bueno, yo pienso que, como dije, me chequeé en el chat que ahí están todos los datos de contacto de la embajada, está el contacto de la página web, del email donde nos pueden contactar, de la página, la social media para que estén al tanto de todas las actividades que se han hecho. Esto es una reunión que ya se ha hecho en varias provincias. De hecho, ya estamos cerrando el primer ciclo o la primera vuelta. Y así que, bueno, yo creo que es tiempo de que terminemos, de que cerremos por la hora. Así que, bueno, Orlando, este es todo tuyo para que te despidas de todos nosotros. Bueno, yo nada más quería comentarle en breves minutos. Hace un par de días yo tuve la oportunidad de ser invitado por el Rotary Club de Nueva York, representantes de Naciones Unidas y representantes de autoridades, que todavía a estas alturas del juego preguntan por qué. ¿Por qué a ustedes, los venezolanos, les pasó esto? Pregunta muy puntual. ¿Cuál es el origen del problema de ustedes? Como que si el problema fuese un problema de nosotros como unidad grupal. Es una reflexión que me ha dado sobre la cabeza a las 48 horas. Y la respuesta a esa pregunta pasa por algunas cosas que ustedes han dicho esta noche y que las hemos, de alguna manera, rescatado por vivir en Canadá. Una es que, por alguna razón, decía Bolívar, que talento sin probidad es un azote. Y podríamos parafrasear eso y decir que educación sin respeto es un azote. Muchos nos educamos en Venezuela y tuvimos oportunidades. Pero ustedes saben muy bien lo que sucede en Canadá cuando nos educamos y tenemos oportunidades. Generamos inmediatamente una mentalidad contributiva. Y una mentalidad contributiva es una sociedad horizontal. Y eso es Canadá, a diferencia incluso de los Estados Unidos. Una de las bellezas de Canadá es que la palabra respeto viene acompañada del ser educado. Y el ser educado pasa por ser una persona que tiene un estricto sentido de la condición ciudadana. Y ser ciudadano significa tener un estricto sentido de nuestra identidad. Y tener un sentido estricto de nuestra identidad es tener un respeto por nuestras tradiciones y por nuestra cultura. Entonces no fue por nosotros que llegó esta situación a Venezuela en cuanto a nuestra condición identitaria, aspiracional y cultural. Pero sí hay cosas que revisar grupalmente. El hecho contributivo canadiense. El respeto por el otro. No solamente por permitirle que cruce un semáforo o por dar los buenos días, bonjour, bon charré. No. El respeto por el otro es incluirlo. Es ayudarlo. Es contribuirle. Es generar sensibilidad por el desposeído. Y ahí se perdió un eslabón. Y ahí llegó Chávez. Y generó el odio y la fractura y la fragmentación. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque permitimos que el estado rentista bipartito monopolizara el cariño y el amor y el afecto por la gente. Y lo fue perdiendo porque se hizo ineficiente, porque a fin de cuentas mediaba lo político. Entonces, esto de esta noche es el ejercicio, es la lección aprendida. ¿Por qué estamos aquí hoy 70 personas por más de dos horas y media? Porque empezamos a creer o no dejamos de creer en lo que significa ser venezolano. En el orgullo de ser venezolano. Y esa es la importancia también de los embajadores de Guaidó. Representar esa identidad. Devolverles a ustedes su condición de ciudadano. No solamente como canadienses, sino como venezolanos. Que son objetos de derechos, pero también de deberes. Pero también recordar que esta Venezuela nuestra la fuimos perdiendo porque permitimos que se nos arrebatara nuestra condición ciudadana por delegarle al estado. Una función y un deber que también es nuestro. Que es el deber contributivo. Eso es Canadá. Yo quiero que esta noche hagan un debate o mañana, ya es tarde. Y reflexionen sobre la exposición de Mateo. O la exposición de cada uno de los emprendedores. O quien habló por allí de que él no se sintió menos que nadie cuando llegó a Canadá. Pero empezó a entender lo que es respetar. Lo que es el ser educado. Lo que es generar procesos de reinventarse a su mismo. El talento nuestro es desbordado. Es maravilloso. Es extraordinario. La venezolanidad es una cosa realmente propia de tierra de gracia. Yo defiendo a la venezolanidad en todas partes, pero eso no significa que hagamos un checkmark en aquellas cosas que tenemos que revisar. Venezuela cayó con el petróleo en una profunda banalización. Donde nos importaba más, digamos, exhibir cosas en lo material o exhibir nuestros avances. Pero de pronto nadie nos educó para ejercer eso que llaman corresponsabilidad social. Aquí estamos haciendo esta noche corresponsabilidad social. Aquí estamos tratando de ofrecernos para ayudar a los otros. Aquí estamos tratando de recuperar la confianza grupal perdida. Creerla. Entonces, creyamos más en nosotros mismos. Seamos humildes en ese sentido. Confiemos en nosotros mismos. Vayamos por la vida ayudándonos, como hoy han dicho. Cada vez que vemos Venezuela su belleza, que hayan dicho alguien. Mi nómina siempre está en los venezolanos. Y con ese ejemplo iremos rescatando nuestra condición ciudadana. Iremos rescatando nuestros deberes y nuestras obligaciones. Digamos, identitarias y culturales. Y seguimos rescatando lo que queremos rescatar. Que es la república libre y soberana, pacífica y ciudadana de Venezuela. A la cual estoy convencido. Porque lo llevamos en la sangre y en el corazón. Que vamos a regresar y vamos a rescatar y vamos a reconstruir. Esa es nuestra misión. No la del embajador. La de todos nosotros esta noche. Y por eso les digo que Dios los bendiga. Confíen, crean y vamos pa'lante. Que vamos super bien. Que vamos bien. Bravo. Bravo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la asistencia, por la atención. Recuerden, sigan las páginas de la embajada. Háganse multiplicador de este tipo de eventos que van a seguir viniendo. Para que inviten o ustedes propongan gente que ustedes consideren. Nos pueden dar este ánimo con el que nos quedamos esta noche. Así que bueno. Álvaro, no sé si quieres decir algo para despedirte. No los retenemos más. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Mira, Katiuca, como dice Fran. Todo pasará. Todo pasará, señor. Buenas noches.